Porque es un gran pedo, ¿no? Todavía sigues hablando de la enfermedad cuando ya llevas un chingo de años y no ha recuperado nada y está de su puta madre estar bailando la peda sin saber pa' dónde vergas vas. Y gracias a la banda de Sion Calquini, tenía ratos que no los visitaba. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Les vamos a iniciar un canal, por favor, que luego pido la ceniza. Este chingón, este, que me invita, mía. Apenas van a cumplir seis años, ¿verdad? ¿Y dónde están los nuevos? No hay nuevos, todo el pinche viejo, hijo de la chingada. Ya se olvidaron de trabajar con los demás, de pasar el mensaje. Y eso es un gran pedo que ha pasado en todos los grupos. El pinche conflicto, la búsqueda de prestigio, de poder. Y eso cuesta un chingo, ¿no? Yo creo que el día de hoy, compañeros, somos afortunados. De estar nosotros. Entonces, este, el W, compañeros, que yo casi no hablo de este personaje. Una, porque no me interesa su vida. Me interesa el legado. Y no se diga el mío, ¿no? Entonces, yo llego a W, compañeros, hace un chingo de años. No menciono la gracia, porque no soy chango, tampoco doy maromas, güey. Soy una persona que difiere con muchos alcohólicos. Yo no estoy de acuerdo, güey, con cosas que en verdad no se están practicando. El programa, obviamente, que es práctico y lo sabemos que, que si sabemos que es pragmático, pues se tiene que leer y practicar. A veces la gente no se da cuenta qué está haciendo, ¿no? A mí luego los jóvenes estos, como estos chavalones, que qué bueno, hermano, bienvenidos a la apocalipsis. Ojalá ahí se queden, ¿eh? Y no quieran derrocar al líder, porque ni líderes hay, güey. Pura pente, pente, pente. Ya ves que luego hay rumores de descontento, ya hay que volar el casco al viejo, que ya los viene hasta la madre. Dicen que por naturaleza y por abrir un grupo tienen derecho a dirigirlo por un tiempo. Creo que no hemos entendido eso. Pero a veces el enfermo se empodera, ¿no? Siente que el grupo es de él porque él lo abrió el hijo de la chingada, enfermo, loco, ¿verdad? Y dice que los servicios, aunque sabemos nosotros que somos otros esfuerzos, nosotros grupos de cuarto y quinto paso, grupos de 24 horas, muy pocas veces practicamos los tres fundos, 36 fundamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando vas a un grupo de cuarto y quinto paso, luego, luego te sale con la mamá de que si ya fuiste a vivir la experiencia. ¿Qué es a huevo requisito? Yo le he anunciado, lo leen ustedes todos los putos días, y nunca he visto ahí que como rechito para estar sentado en las gradas de la locura y la muerte necesitas hacer un cuarto y quinto paso. Si no haces el primero y no hay derrota, ¿cómo vas a practicar el segundo? ¿Y tu Dios dónde queda? ¿Y la voluntad a quién se la damos, güey? Porque hay una llave. Yo llego a doblar, imagínate, a los 23 años, güey. Pensando y creyendo. No que ustedes tenían la razón, güey. Yo jamás a los alcohólicos les he comprado baratas, güey. Siempre se los he dicho. Yo no te creo, güey. Yo no te creo. Y nomás con verte sé que sufres, hijo de tu pinche madre. Ven más la maldita cara de tolteca que traes, culero. Ya ven, sacaron el pinche logotipo de cemento zapasco, hijo de tu puta madre. Y así todavía es al nuevo. Únete a los triunfadores. Su puta madre. Es decir, el nuevo están militando en un panteón, hijo de mi puta madre. Entonces yo llego, chavo, a doble A. No había ese folleto todavía en 1987. Muy pocos aventuraban. Y no a las hojas blancas, porque esas nos siguen esperando. A ver qué pinche atrevido se avienta la bronca de agarrar la pluma. Y no para hacer su cuarto paso, como ustedes, cabrones cazafantasmas, hijos de la chingada. No cazan los tuyos, pero qué tal los ajenos, metiches, hijo de tu chingada madre. No, por eso no me invitan, por mal hablado, por tosco y por culero. Ay, te voy a ir a sentar fuera de principios, hijo de tu puta madre. Si tú y yo nos sentamos a leer el pergamino, no de la nostalgia, tampoco de la melancolía, a lo mejor salimos bebiendo los dos cabrones. Porque muy pocos nos atrevemos a practicar los rudimentos de la fe. La experiencia cualquiera. Y es fabuloso cuando llegas, te sientas y abres la mente. Sin que nada te perturbe, güey. En ese momento, el instante, güey. De que tengas que ver las cosas de una manera diferente. Porque toda la vida las has visto a tu pinche conveniencia, güey. Porque eres un ser ampuloso, hueril, vengativo y poca madre. Y siempre llegas haciéndote la víctima. Pobre idiota, hijo de la chingada. Todos llegan al grupo, parecen pitos tristes. Y ahora, ¿qué tienes, güey? ¿Quién sabe, pasito? ¿No me estarán embrujando, payo? Oh, mi, cuando me hablan de brujería, digo, ven, pues te voy a dar una limpia con estos chulos huevos. Imagínate cómo voy a verlo haciéndole la limpia desde la nuca. Ya, ya, para que se vaya a escribir un empujón, órale, puto, vayas a escribir ya. Hablóquense, muchachos, hagan oración. Aquí ya hay cuatro cabrones, pues ya te salió el cuarto. Habían tres, las entidades son tres, güey. El hijo, el padre y el espíritu. Este muchacho no sé qué papel esté jugando, pero bueno. Ahorita buscamos un hombre. Los chingones decimos volver a visitar el grupo Calquini. Gracias a la banda de Calquini que tuvo el atrevimiento de traer a este desgraciado desarrapado mental. Que a veces pierde el equilibrio. Que a veces no se quiere dar cuenta realmente de su naturaleza. Y que a veces se va de la responsabilidad que conlleva la recuperación. El sentido común y de pertenencia a veces al alcohólico le cuesta trabajo, entendiendo que está perdido. ¿Qué fue lo que lo confundió? ¿Qué fue lo que lo llevó? No a la copa. Ese no fue el problema. El síntoma es de males más profundos y tratarlo de ser canón cualquiera. Y ver los problemas adhielos está de su puta madre querer cambiar. Es más fácil hacerte la víctima a que tengas un cambio de juicios y actitudes. Porque poder no tienes. Y la voluntad no ejerce de un día para otro. Esto es darle continuidad. Y a veces el alcohólico no se quiere dar cuenta. Imagínate, yo llevo a AA canal a los 23 años. Chavo, apuesto, guapo y verga. Así ya me han dejado ustedes. O ya estás viejo, pues ya le he caminado, güey. Porque también te forjas en el yunque dolorosas experiencias. ¿Verdad? A veces le decía a mi padrino cuando llego por primera vez a AA, compañero, que no había grupos de cuarto y quinto paso. ¿Ya son de cuarto y quinto paso, mano? Andan con el anafre. Ah, sin pena. Él sigue hecho humo, chingue a su pinche madre. A pendejando, güey, quise eso. Y hasta que no veas a Dios, hijo de la chingada. O ya no se aventan ese grito de guerra allá en la hacienda. ¡Hay un Dios! ¡Ojalá lo encuentres! Ahora resulta que Dios es el perdido, hijo de ti. Imagínate, Dios, perdido y tú, confundido. Chulas mamadas, ¿no? Ahí está ese. Oye, ya lo encontraron, güey. Gracias a la banda. Vamos a empezar por primer síntoma. Si es que me lo permiten acá estos caballeros del Zodiac. Ah, dice, muchachos. Señor, ojalá ahí se queden. Es que eso la graña. Ustedes son los que no van a dejar de que el pinche corazón deje de latir. Nomás apérrense, cabrón. Y no se peleen por el prestigio, por el poder. Tampoco por el servicio. El servicio llega solo. Nada más que hay que hacernos responsables, mano. Jóvenes, imagínate cuántos jóvenes van a jalar ustedes. Y ahorita más los chavos que andan valiendo verga con el crico. ¿Eh? Así como tú, güey, ya es que lo analizaste. Aquí yo llego a AA a los 23 años. La banda, a un campo de concentración. Mi problema era la ingesta. Y solamente fue una copa. Ya no cuento la segunda, tampoco las botellas. Y las cantidades aquí no sirven de ni malas. Una copa fue suficiente para que Alfonso desviara el objetivo de su vida. Digo, yo llegué a chavos, tenía 23 años. En ese tiempo no había mujeres en los grupos. Muy pocas. Dos señoras bien bergueadas, la guayaba y la tostada. Que no tenía interés en ellas, güey. Pero el padrino, ya sabes, con la amenaza. O sea, cuidado, cuidado, a donde le ofrezcas algo a estas damas de dudosa procedencia, güey. Pues yo chavo y con harta leche, pues las iba a matar. Sí, porque imagina, porque el padrino lo primero que te dice, no te las vayas a coger. El padrino no diga mamadas. De asaltacunas, asaltacriptas, no mames. No estaba chavo, tenía 23 años, todo el power, todo el poder, segundo paso. Y todavía no llegaba, güey. Y esa parte como referente de lo que proviene y sale. Llego a doblear la banda y digo, pues sí, no, para la banda del caquín y que me invita. Muy pocas, por estos rumbos, ¿qué crees? ¿Sabes que este lado de padrino no le pegan a la locura? Es gente muy cerrada. Gente que no le gusta la locura. Que creo que cuando te bajas te da miedo ver a tanta gente como Camino, hijo de tu puta madre medosa. Nomás ves luces, no mangas. ¿Quién andará por ahí? ¿Serán alienígenas esos güeyes? El pelo es moverse, moverse. Cuando yo llego, pues obviamente que lo que menos creía era poder dejar de beber. El pelo con el alcohol, compañeros, es que me di cuenta, no demasiado tarde, el método es de prevención, le he dicho a muchos jóvenes, porque luego me preguntan, Bueno, ¿y cómo lo hiciste para dejar de beber, padrino? Aunque no soy padrino, hecha voz. Yo no soy padrino, soy una persona que en su momento llegó, güey, que no generó intriga, que llegué siendo indolente porque no llegué con una virtud por delante, tampoco siendo humilde, piche soberbio de su puta madre, que lo que menos quería era quedarse. Y más cuando el instinto se revela, fíjate, seis años el grupo y muy poca gente. ¿A qué hay que ceder? ¿A quién sabe? Pregúntense los viejos por qué los nuevos no se quedan, por qué no están interesados. Dicen, es que no se quedan, es que hay un riesgo. Pues todos vamos a correr un riesgo. El pelo es cómo encauzamos al nuevo, cómo le damos continuidad al trabajo, que creo que el cuarto y el quinto paso tienen derecho a ver la puerta en el sexto. Yo esa parte pues ya me la sé, yo también andaba como ustedes de picha engañagente. Y yo tuve que llegar obviamente con el tiempo un grupo de cuarto y quinto paso a donde se contrarresta el síntoma, ¿no? A donde das cuenta, como cuando dicen los alcohólicos, y un despertar por la providencia y después por coincidencia, güey. Y más cuando te atreves, güey, a bajarle bien de huevo, sino con Dios contigo, porque el problema eres tú, no es Dios, güey. ¿A cuánta gente de estos grupos les he dicho? Es que ustedes sean huevos, quieren que Dios les resuelva la vida. Dios no te va a resolver la vida. Y lo dice el segundo paso, güey. Y el segundo paso es cuando te aclaro un poquito el panorama y te dicen, a Dios le pedí, güey, que me quitara de beber y me hizo más borracho. ¿Entonces dónde crees que Dios te va a quitar la botella, güey? La droga. ¿A dónde tan parece que el alcohólico no entienda repetidas y cuentas más? El poder no ejerce y la voluntad fue lo primero que perdiste, güey. Aquí hay gente que no bebe, que no se droga y vive de su puta madre. Las mujeres estas que dicen, ¡Soy neurótica! ¡Usted es culera, qué! Ah, soy neurótica, posesiva, controladora y poca madre. Y lo que se acumula en el día. Esa parte de la banda, este, cuesta, ¿no? Porque yo le digo a mucha gente que yo dejé de beber con el primer paso, claro. Dice el programa, y creo que ustedes saben más que yo, muchachos. Cazar fantasmas, no cualquiera. Y quemeras en el aire como almas perdidas en la mierda. No todos le caminamos, güey. Mírate, capea lo que yo digo. Digo, yo no soy el maestro de la terapia, pero no soy pendejo para no entender en dónde soy parado y qué quiero. A partir del despertar no ha llegado y la conciencia no está muerta. Y el dolor es parte del crecimiento. Y tu naturaleza muy pocas veces la quieres ver. Porque desde ahí empieza la sintomatología de un enfermo. El no darse cuenta que viene un grupo, sigue hablando de la enfermedad, nunca habla de la recuperación. Y es un gran problema que tenemos todos. Y lo estoy diciendo todos para que después no digan. Es que el greña se siente bien recuperado. No, güey. O sea, el requisito nomás era dejar de beber y lo demás lo tenía que empezar a buscar yo. Pero fíjate, las personas que no beben, que creo que hay varias, y no porque me venga a meter con estas damas de dudosa procedencia, ¿no? Mujeres de moral distraída. Hablóguense, madrina, están tensas, o hacemos una cadenota. A ver, párense. ¿A qué demonio quiere que llamemos rápido? Pues son siete malditos demonios. Sexto paso, no quieres entregar ninguno. Ya hicimos el inventario y terminó siendo muy vergonzoso darte cuenta que no has hecho nada. Llegar en una cúspide, que de alguna manera muy pocos quieren tocar el cielo, sin haber vivido en el infierno, güey. No todos vamos a llegar a la gloria. Es un gran pedo que el alcohólico creo que no entiende. A repetir hace cuantas más. El temor de que el tamaño y la ira se puede convertir en locura temporal. Actos de violencia muy pocos. No estás preparado para los actos bélicos y violentos que provoca, güey, la historia de la gente, güey. Sea por ahí mi padrino en ese tiempo, este poncho, o se ve que estás mal. Le digo, no. Si hubiese venido por virtuoso, ni me abren la puerta, hijos de su puta madre. Picha gente enferma, hija de la chingada. Dos días que ahora ya cambiaron todo esto. Epa, chingada madre, ¿de dónde compraron esto? Este no es el original. Desde Ayayaype. Y Bill dejó bien claro. Que nadie le meta, que nadie le meta las manos al programa. Era de él. Que con el tiempo también, como los mercenarios, todo venden. El poder adquisitivo llama la atención. Inclusive muchos de nosotros nos hemos vendido por muy pocas monedas, güey. A veces no entendemos de qué se trata la vida y cuál es el trayecto de nuestra pinche vida. Entonces yo llego a doble, ese bolleto no existía en 1987. Estaban los 36 fundamentos. Y después de hablar del 45 al 52. ¿Qué provocó? La efervescencia de haber develado. El secreto, no, el legado. Y más el tercero en el servicio. Yo a veces luego digo tanta mamada que ni yo me creo, flaco. No me crean, ¿eh? A mí no me compren nada. Al día que a ustedes les interese abrir un maldito libro, del cual primero te metes al libro azul y te das cuenta cuál es tu problema, y después te metes a la recuperación, porque luego andan valiendo, verga. El primer síntoma es la característica del niño. De lo que en su momento, Jun le tuvo que decir a Vio. En una ponencia, Carl Jun sabemos que es el padre del psicoanálisis. Que muy pocos tienen intención de hablar de Jun. Y yo muchas veces me pregunto, pues el programa es de Jun, güey. El programa de doble es de Jun. Que vino más traspaló al hijo de su chingada madre. Algunas frases de los grupos Oxford. Igual que muchos alcohólicos como nosotros, que nos convertimos en copias baratas del padrino. Nos volvemos imitadores. No hay una esencia verdadera. Al principio, pues por temor. Y el temor después es expoliado por la ira. Porque inclusive te molesta que el padrino te dé una sugerencia de la cual no estás de acuerdo. Y dejarse guiar por una persona que creo que tiene trascendencia. Y le ha caminado. Y como requisito, ya lo llenó, dejó de beber. Y esos vacíos van a ser complementados con el tiempo. Por eso ustedes hablan de esperanza. Hablan de fortaleza. Hablan de bienestar. Hablan de un chingo de cosas que a la postre no he querido entender. Me cuesta un chingo de trabajo, agarrar los sucesitos. Y poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Un Dios amoroso que se manifieste en la conciencia del grupo. Nos vamos al segundo paso y el referente como poder no llega. Porque yo no estoy dispuesto y no quiero. Porque sigo haciendo mis huevos. Y las cosas las manejo como yo quiero, no como la voluntad de Dios. Diga que ese es un pedote. Decía por ahí mi padrino. Pásale, greñaz. A mí me puso el greñaz por el pelo largo. Nunca he cambiado de atuendo de la bandada. Esto no creas que lo compré en una pinche barata allá en Inglaterra, ¿eh? Este güey siempre ha sido así, culero y poca mar. Desde chavito, para los que me han escuchado y los que ven los videos, ya han de estar hasta la mala. Estaba escuchando al poncho debajo de las pinches cobijas, dándome besotos. Y ni un te amo, greñaz. Más que no se den cuenta, porque ya sabes que aquí atacan a un chingo. No venimos a ser amigos. Aquí no hay alianzas en AA. Yo desde que llego, el viejo me lo dijo. Aquí no veniste al club de Toby, güey. Aquí no veniste al club de la fortuna, güey. Aquí no veniste a encontrar un tesoro. Tu naturaleza se va a revelar las veces que quieras. Porque tú decides. Todo opera en la mente. Y la mente es un riesgo y es un peligro de la manera en que la manejas, hijo de tu puta madre. Entonces yo, a veces, chavo, te doy 23 años. Llego al anexo, obviamente, por mi forma de beber. Porque ese era mi problema, el alcoholismo. Que cuando yo llego, el viejo me dijo realmente que yo era un pinche borracho. Y si usted no es alcohólico, y no porque se suba a la tribuna y nos diga cuál es su problema. Usted es un pinche borracho. Y los pinches borrachos hoy piensan de una manera y mañana piensan de otra. Y quizás, güey, ya que se le baja la pedra, se arrepiente de sus mamadas. Y hay algunas que como palincesto o pérdida de la memoria, porque nomás te haces pendejo, ni te acuerdas, güey. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasó? Ya borracho. Bueno, si en tus cinco sentidos se te olvidan las cosas, güey. Luego estás platicando con alguien tan pendejo y tan y otro y dices, ¿de qué estábamos hablando, güey? ¿Qué piensas a tu madre? Entonces quiere decir que no estabas metido en la charra, que estabas divagando. A una persona no se le pueden ir, güey, las cabras tan pronto, güey. Yo estoy atento y trato de ver las cosas como son. Fíjate, llevo 34 años, papá, sin beber, solo por la gracia. Y a Dios, güey, no le pedí paro, lo tuve que hacer yo, güey. Tuve que entender que Dios ya puso lo que tenía que poner en mi vida. Ahora yo tenía que poner lo mío. Con cuento, hijo de su puta madre, que esté en los grupos, lo primero que hace es estarle rogando. Andarte exigente, hijo de toda tu puta madre. ¡Señor! Vengas a tu madre a decir allá arriba. A ver, asómate, Pedro, ¿qué vergas quieren estos putos? ¿Quién me anda buscando? ¡El Gregas! ¿Y qué quiere el Gregas? ¡Que un fundillo! ¡Ah, que chingue a su madre! Dile que tiene uno bien cagado el hijo de su puta madre. Que se lo limpie, porjo maldito. Esa parte de la banda, en ese tiempo, estoy hablando del 87, no nos dejaban caminar más allá de la providencia, porque lo demás podía ser un riesgo. De hecho, a mí me privó el padrino de vivir mi cuarto y quinto paso, porque de alguna manera el viejo tenía miedo. Porque era miedo, no temor el que tenía. Y me lo decía, güey. Es que, ¿qué crees, güey? Vas a ir a levantar una maldita coladera y no te va a gustar el olor de la mierda, güey. Que creo que en el cuarto paso, por algo, dice el orgullo. ¡Hey! ¿A dónde vas los pasos por aquí? Porque lo que vas a ver, no te va a gustar. La naturaleza te dotó instintos para un propósito. Los has cumplido. Y estos instintos se resisten a ser analizados. Yo también sé que ustedes analizan el instinto, pero ¿por qué no nos metemos al defecto? ¿Y qué provoca el defecto? ¿Qué es lo que provoca el defecto? Para mí se me hace más importante algún día que ustedes por ahí se aventaran, ¿verdad? Y no del cuarto piso, que se aventara una escritura referente a los defectos. Sería goguloso el ser una escritura de la gula, de la envidia, de la avaricia, y no se diga de la lujuria. ¡Ay! Porque se les ve la cara de marranotes. ¡Sexo! ¡Y más sexo! Y a la hora de la hora, ¡chinguazo, man! Nomás te subiste, te pesaste y te bajaste, hijo de tu puta madre. ¿Y tú le dices a la vieja peso? ¡Ah, bájate a la vieja! Llegas, Elizondo tiene razones, psiquiatra, una eminencia, de la ciencia médica, y que si nos ponemos a ver, güey, contrarresta la sintomatología con un breve perito, güey, de palabras inobscenas. Son palabras que en su momento el alcohólico el programa lo tiene todo. Cuando Bill deja de beber sin programa, tuvo que entender que necesitaba de la compañía de otro enfermo. Cuando yo llego a doble A, compañeros, lo que menos quería, el síntoma de la borrachera seca se vive diario, 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 las conductas, fuera y dentro del grupo. Por eso hablamos de un concepto. ¿Cuántos conceptos tiene el programa, gana? Híjole, cariño. Pero estos son los que nos van a salvar. Y es de 36 conceptos, no, son cinco conceptos, compañeros. Y son básicos para la recuperación. Y todos venimos a aprender, hijo. Porque, déjame, te digo algo. Si crees que te voy a poner tache, no es cierto. Qué bueno que te atreviste a decirlo. Porque muy poca, la gente lo hace, muchos se quedan callados. Yo muchas veces me preguntaba, neta, cuando yo escuchaba así cosas raras en el grupo, siempre a los que de repente buscaba al padrino, le decía, neta, ¿qué quieres? Pues yo necesito su ayuda, sáquenme de la confusión. Porque yo estaba confundido, yo no sabía si volaba, caminaba o me arrastraba, padrino. Tenía 23 años, pequeña, es que, pues imagínate el tamaño de monstruo que andaba. Si hacía mis 60 años, ve nomás, el monstruazo, camino ligerito, imagínate un palo, papá. No, madre, Dios de la culpa, te haya jugado un pendejo. Pero ese no llegó a su vida, usted escogió de sentarte a pinche viña, agarró lo peor. ¡Venga! O con qué es, hijo de tu puta madre, que te llevas el premio mayor, hijo de tu pinche madre. Ese tesoro lleva manoseado por hartos corsarios, tipo de mercados. Sigue a su madre piratota con el cofre vacío, pero feliz por la maldita reliquia que se encontró. Entonces yo llevo a doble A, compañero, se lició, no es una eminencia en la psiquiatría, habla con fortitud, habla con esencia, pero es médico. Y sabemos que solamente un médico y un clérigo te pueden dar un punto de vista. A veces escucha a los alcohólicos y atrevidos y nefastos dando puntos de vista. Le digo, no, güey, tú no tienes bata, y si la tienes es de loco, hijo de tu puta madre. Bueno, a los senojos me bajo de las tribunas porque le falta el respeto. Le digo, ¿y ese quién le inventó eso? ¿Esa tribuna quién le inventó? El programa es americano y como tal en el caballo, no hay tribunas. Todo es casilla y todo es confrontativo porque es más fácil ver la enfermedad de Zeta que de lejos. Ya pongo uno para nuevo, para nuevo pez, a veces subir a la tribuna porque en Puerto van los malditos buitres no van a estar al pendiente de lo que dices. Esas malditas gárgolas a pergaminar así en el doble, ¿no? Esas pichas ladrigas que parecen buitres no van a estar así. Y las madrigas no se digan, malditas. Cacatúas, fíjate, la chingada. Apobo, no, allá en la hacienda aparecen gárgolas, las cabronas están así. Te escribe. Échame sus penas, doña. Fíjate, pues yo me aviento un rato la banda tratando de entender en dónde estoy parado y qué hago a partir de él, no hay inconsciencia, pero tampoco puedo ser inconsciente toda la vida. Ya esa sintomatología tiene que haber sido tratada, aunque de repente me gana. A veces quiero, güey, que las cosas se hagan como yo digo, en unas me conviene ser niño y en otras me conviene ser adulto. Yo recuerdo que cuando era chavo me moría por ser grande y ahora que soy grande quiero ser niño, hijo de su puta madre. Y es un gran pedo, ¿no? A veces le preguntaba a mi padrino en el espacio breve y corto que tuve con él, en apadrinamiento, compañeros, espero no les moleste que me bajen de las tribunas y si me van a acusar, ya deja de andar de chismoso hasta con Dios, hijo de tu puta madre, que no te quede. Vengo a denunciar a Poncho, este Dios, porque pasa bien de verla. Él dice que tú lo mandaste, que no lo creo. Dios no te manda nada, carnal. Miren, el programa es bien claro. Vamos a empezar a tratar las actitudes y en qué momento tienes que ser, güey, de una persona pensante. El programa, lo sabemos que es para hacer el sentir pensante. Una persona que ya tiene sentimientos y que piensa las cosas sin llegar al análisis, aunque ahorita lo escuchaba, vamos a meditar, pero la meditación no puede ser tan profunda como piensas, puede haber una ausencia muy grande del defecto, güey. Yo no soy que aprender para no entender de qué se trata el movimiento que consta de la recuperación. Ahorita puedo decir que ojalá y que algún día de ustedes se suba y diga, estoy recuperado. Soy el primer polero que se levanta y que aplaude. Chingo a mi madre. Porque imagínate, a veces este tipo de dramas se cometen todos los días, padrino. Son cuatro instintos, desde el primer paso te están hablando, cuando el instinto se revela, el poder no es Dios y la voluntad, ¿qué cree? Fue lo primero que perdió, cabrón. En el segundo paso usted hizo un Dios tan grande que ni cuenta se ha dado. Comparado con el de la llave, el de usted más grande y fabuloso que al que le va a poner su voluntad. Y tenga cuidado con el egotismo porque luego el egotismo nos llena, güey, de vanidad, güey. Y dice el segundo paso que muchos, inclusive, lejos de conocer la humildad, empiezan a flotar por encima de los demás, güey. El alcohólico que deja de beber, ¿por qué? ¿Quién sabe? Porque yo no sé que en el primer paso no fuiste tú, no fue el padrino, no fue la experiencia de nadie. Fue un acto de la providencia. Ahí lo dice. Solo un acto de la providencia va a remover, y en este momento para ti ¿qué puede ser providencial? Haber pido a escribir que los reclamos de tu familia ya estuvieran encima de ti o que la conciencia ya te tuviera sentado en una silla y no eléctrica, hijo de su puta madre. Porque la conciencia también reclama. ¿Han escuchado a un chico de deligerantes, cabrones locos, culeros, chamacos piteros de mierda, que con cinco años se quieren dar terapia? Le van y chingue usted a su madre, güey. Primero le camina, se forja, y ya después nos sentamos a ver si la charla puede salir amena, porque si no, entonces lo voy a mandar kilómetros a chingar bien a su madre, un idiota respetuoso de mierda. ay, esto es un pendejo ayer, soy el loco de Jalatlaco, me vale menos. ¿En cuánto tiempo llevas, loco de Jalatlaco? Yo voy para cumplir tres años y llevo como miro de caigas, tú chingas a tu madre. Primero deja de mamar. Oye, mi cabrón, a mí mi cabrón me decía, si usted bebe la fila es dana y el programa es agudo y la sentencia no se trata de sentencia, dice el programa el juez se acabó, el verdugo no está y el jurado no ha llegado a la vida. Son cosas que yo he entendido, de repente mucha gente no le gusta lo que hago y digo, lo siento, mano, así vivo yo, esta es mi vida, esta es mi naturaleza y como tal me hago responsable de mis actos, de los tuyos encárgate tu hijo de tu puta madre. Oye, que luego tienes los pinches alcohólicos que le resuelvas la vida. Padrino, regáleme una, no, hijo, no, 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 no son para mí, soy muy egoísta. Háchenme la mano, no, no, si a la mano arrancaron una pata, ahora imagínate. Pinche mocho, hijo de toda tu puta madre, mentiroso culeo, ¿dónde verga llevas 33 años sin beber y sin drogarte, hijo de tu puta madre? Engañifas culero del cuarto y quinto paso, mentiroso, cogelocas, depresivas, hijo de la chingada, si te contamos los fundillos, nos vas a quedar a deber, hijo de tu puta madre. Habrá que en estos grupos se manifiesta mucho el amor, de repente. Sueños disparatados, delirios encauzados en una vagina que no es de tu propiedad y que piensas que Dios te la mandó, hijo de tu puta madre. Porque ahora ya todos se lo achacan a Dios y ese fundillote, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe se manifestó, es uno que tiene fe, llegan las cosas, pero vente tú, sigues con el mismo fundillo y no la quieres. Está como en la hacienda, ustedes como mamá, si no quieres a tus hijos, regálamelos. ¡Hija de tu puta madre! Y los que dejaste regados, los que agregaste la barra, maldito, y ni te despediste de ellos, güey. ¿Cuántos chamatos aventaste a la pared jugando al Spiderman? Y un hasta luego, luego nos vemos y... ¡Habrá, mi compañero, está tenso, ¿se te ponen? ¡Hablóquense! ¡Ya arrojaron todo! ¡Te faltan muchos inventarios! ¡Hombre, ustedes escriben como no tienen... ¿Por qué no hacen una novela? ¡Oh, me imaginas, sería fabuloso hasta Walt Disney y se las compra, la verdad. Fantasías animadas de ayer y hoy. Este doctor, obviamente, trató enfermos como en su momento Bill fue tratado, su primer padrino de cabecera, pastoreándolo fue, Henry Teigo, psiquiatra, médico, psiquiatra. Bill dejó de beber sin el programa, muchos no lo creen, él solamente llegó al llamado de su padrino de cabecera que no les he mencionado mucho en los libros, Evitromonton Tatchel. Evitromonton Tatchel llega a la puerta como alguna vez llegaron conmigo, ¿no? se me acercaron con mucha fe y con ganas de que hubiera un cambio. La gente a veces está interesada, ¿no? Como ustedes, como padrinos que mantienen esta fuente de vida abierta, en contra de la crítica, en contra de los pleitos, de la pugna y el desorden mental. Porque tristemente los grupos, los cegos son los que primero se prevalecen. No hay equidad, no hay humildad, no hay un valor sobre lo acontecido y tristemente nunca. Yo, por eso, que les decía a mi carnal, en grato privilegio de servir, güey. Güey, si estás esperando a que te aplaudan lo que haces, estás bien equivocado. Hazlo, no por placer, hazlo por amor al arte, hazlo porque te amas tú y amas a tus semejantes. No a todos les parece lo que haces porque sienten que los despojas de algo que no les pertenece, güey. Yo le he dicho a mucha banda, le digo, güey, debe de andarse peleando en los grupos, ¿no? Debe de andar queriendo figurar, cabrón. Grupos hay un chingo. Yo nazco en un grupo de 24 horas, padrino, por mi problema y no era crónico, el método es de prevención, llegué muy joven y lo que dicen los viejos nunca se los compré, esa idea no era mía. Y dice el primer paso que se alcanzó una soberedad será muy corta y precaria y lo que respecta a la seguridad tuya y propia, creo que lo dudamos. Dudan mucho de que tengan la capacidad de poder tomar una decisión como se debe. ¿Por qué? Porque dice el segundo capítulo que perdimos la facultad de elección. Ahora hay que me entiendan y si no lo siento, ¿verdad? Las botas son de 9, Madre, ¿no? No, me iba a poner las de vaquero pero luego van engañando gente y no me gusta. Las cosas como son naturalitas. El tamaño de la bota es el tamaño de mi pito. Por eso ahorita que vaquero le decían está parado de la rodilla y le digo traigo el pito parado. Así soy yo, cabrón. Una persona que en su momento a la mejor a muchos no les agrada lo que digo y hago. Pero creo que el día de hoy cumplí requisito tercera tradición en la primera formidable estar remando en una balsa. Muchas veces me preguntaba el alcohólico el bienestar se rompe y no ten cuidado porque tú no puedes obligar a nadie a hacer cosas que no deben. Dicen muchos hacemos cosas buenas que parecen para otros malas. Tenemos tres partes que muchos de los acuerdos ni cuentas se dan. Una parte ciega que muy pocas veces quieres ser. Una parte la cual es tuya y la otra que quieres que todos lo sepan, cabrón. En ese momento pues a lo mejor yo no sabía nada de dos años que estaba trabajando en el derecho en donde estaba parado en donde en tres años. Lo que menos que era era saber qué entrelazan los males de alcohólicos y qué conlleva a ver el mundo tan pequeño que tengo yo, y echarle la culpa a los demás, cabrón. Yo les agradezco a ustedes su cuarto maniaco porque también se atravesaron en mi vida porque sería una mentira decirte que yo no fui a hacer mi cuarto y quinto pas yo lo hice de una manera muy diferente a ustedes. Conmigo fue sin engaños, fue como tenía que ser, padrino, y estaba bien chavo y lo que menos quería se estaba subiendo y a lo pendejo. Hoy los veo a ustedes y digo, no, mano, no, ya no vayas a escribir, mejor consíguete una pistola y date un puto balazo. Ya ves que luego quieres que se cuelguen allá en el árbol de la siena que su puta maniaco. Te vas a ver de la chingada maniaco. Y hay gente que ha perdido el control de su naturaleza pero quiere controlar la naturaleza de otros, se ha vuelto dependiente y tiene un gran problema. Su problema es ese, que no corta las relaciones de cago. Es una persona que cree que algún día el pendejo, la pendeja que tiene va a cambiar porque usted solo no sabe vivir, porque usted está acostumbrado de la compañía de muchos y le hacen daño pero la relación se vuelve tóxica y es parte de él. No dicen, en las bodas quieres ser el novio hijo de tu puta madre y en los entierros el muerto, tu muerto ya está. Y todavía en la hacienda ya sabes que se ventan ese grito de guerra fabuloso y más cuando el padrino te motiva. Diles que eres libre, diles que eres libre. Ahí estás y te asomas cuántos son. No, es que me da pena el padrino. La peligrosidad es la opresión y hace que el padrino gusta más como para el conmigo. Venga, venga, venga. Ahí va todo timorato, todavía delerido por la chinga que te dio el padrino. Se dio una curadota contigo. Ay, ¿qué va a decir el padrino? ¿Cómo sientes? ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, obviamente que las cosas las veía de una manera muy diferente a muchos. Mi problema no era tan grave como lo creía. Yo me victimizaba como muchos. O sea, yo no debería estar en estos grupos, pero ¿a qué viene? Pues no, sí, la neta, yo luego me pregunto, ¿y a quién viene esta concha que es de sinicario? Y más bien a qué, ¿no? Y no se diga a las viejas cálquicas de sinicario, biche doña tragedia. Usted sube a la tribuna y hace una maldita comedia. Y es que mi marido no cambia. ¡Tú, gordita! Te cago con él, tus carnitas. No, tamales con ustedes. Qué rico ha de saber un tamal de vagina, gordita. Ay, cuando te maten me avisas, hija. Pues yo llego a doble, ¿ah, coñeros? Y neta, pues chido, la banda hacía un caquín y por ahí les pido una disculpa, vino creo que una ocasión los dejé tirados y colgados, ¿ah? Pero a veces no puedo ir a todas, padrino, neta, cuesta un chingo. Me da gusto, la neta, me da gusto que me vuelvan a invitar, soy parte del cielo. Mi naturaleza no cambia, sigue siendo la misma. Y Alfonso, o Poncho el Greña, su mito de la perfección, es este que ven enfrente. Para los nuevos que no me conocen, no se me acerquen, soy contaminante, no me quieras un abrazo porque no te lo voy a dar. Oye, es que el nuevo y corto, es de, arrasme, padrino, me siento solo, pues cómprate un perro, hijo de tu madre. A rato hasta el pinche perro se va a escribir por tu culpado. Pero son actitudes que sabemos que este Bill le decía, este John le decía a Bill, porque inclusive le decía, oye Bill, oye John, ¿me puedes decir cuál es el problema de nosotros los alcohólicos? Me dice, sí, cómo no, con todo gusto. Dice, los alcohólicos son egomaniacos, con un complejo de inferioridad muy grande, ¿sí? Fueriles, ampulosos, vengativos y pendejos. Dice, ¿me lo puedes repetir? Me dice, no, mejor te lo apunto. El alcohólico no se quiere dar cuenta en qué momento pierde de vista, güey, el sentido, ¿no? Y sentido son un sí. Gente, yo le decía, pero irle a esta la banda, yo no vengo a echarles veneno. Si su chamba, si su chamba dice que las cosas están haciendo bien, el grupo lo va a ver reflejado. Esta madre, yo he visto, o sea, ¿qué no he visto en 34 años, chapavito? ¿Qué no he visto en 34 años sin doble A, padrino? Unos están a punto y se los dicen. Siempre tenemos que tener la pinche maleta preparada, güey, el boleto en la mano. No sabemos en qué momento la voluntad de Dios, güey, no como disparate, como voluntad que ya me acuentas, cabrón. Pero qué triste es estar vivo y vivir de su puta madre a lo puro pendejo sin disfrutar tu día, tu vida y tu esencia y estarle chingando la vida a los demás, maldito aragán mental. Ahí está el axioma, vive y deja vivir y ni vives y ni dejas vivir, hijo de tu putísima madre. Ahí todavía la vista y se sienten mucho, pero van a ver donde les cae un rayo que les va a cargar la santísima verga como a mí. El ecotismo es parte de la naturaleza, sabemos que está forjada en el cuatro, en los cuatro instintos. El chunque sabemos que ahí está y vamos a forjar no un guerrero, vamos a forjar no la armadura a la banda. Lo que ustedes hacen como Efesios 6, yo por eso a veces difiero, yo cuántas veces le digo a mi padrino a ver, explíqueme porque no creo que esté de acuerdo con lo que leen ni con lo que escucho. Dice ahí que esto no es una secta religiosa ni nada que se le parezca. Trabajamos con los principios, no hay dogma, no hay persecución, pero tampoco el delirio nos va a acompañar toda la vida, viejo. Y me decía, pero es que Alfonso nos tenemos que enganchar. Digo, no, pero no de esa manera, con engaños, ¿dónde crees, güey? Cuando el alcohólico se siente desprotegido, como lo dice la tradición, va a ir deshojando la margarita en la calle, se va a sentir traicionado, se va a sentir engañado, cabrón. Yo llego, a lo mejor no me quería quedar, padrinoso, costaba un chingo entender y abrir la pinche mente, mente que creo que el día de hoy no se cierra con una llave tan grande, güey, que se llama voluntad, ¿no? Tercer paso. Y dice, por ahí hay una inscripción que dice, este es el camino que conduce a la fe que obra, ¿sí? Mucho alcohólico el tercer paso no lo ha practicado. Uno, porque no quiere poner su voluntad y su vida al cuidado de Dios. va primero tu voluntad cuando nos dijeron los alcohólicos que no podemos anteponer, güey, las personalidades a los principios y respetar la doceava tradición que guste o no, güey. El anonimato es la base espiritual de este movimiento, cabrón. Pero ustedes no son anónimos. Ustedes de que suben a la tribuna chingó a su madre el anonimato. Ustedes no están diciendo tu verdad, ¿verdad? No, pues cuando el día que digas tu verdad ese día vas a ser libre hijo de tu puta madre. Entonces vas a salir hasta volando del grupo, maldito. Porque luego te vas de la tribuna y dices, no mames, me faltó decir esto, esto y lo otro. Y luego ya te vas por la banqueta y echa y echa terapia chingas a su puta madre, hijo de su puta madre, no vale verga, no traté lo que se debía, soy un pendejo. Ay, te vas etiquetando, hijo de tu puta madre. Nada, mejor que te presten la campana y tú solito te tocas y te vas a ir a la puta madre. Entonces borrarte en el yunque las experiencias son variadas. Justo puede ser una experiencia fabulosa. El llegar, sentarte, abrir la mente y dejar que la obra a través de la grana y que la inspiración a través del cuarto capítulo se motive y el espacio sea del espíritu, güey. Está chingón el tema. Decía mi padre, pues chico, tienes unas cosas muy raras y complejas, como todos, mi naturaleza se revela continuamente. A veces la gente tiene miedo a hablar de sexo, es un problema a tratar y a veces les pregunto a ustedes cuartomaníacos, ¿verdad? O cazafantasmas. Y me trae, ¿por qué se avientan dos preguntas? Una en el pasado y actualmente. ¿Y por qué no me hablas de la actualidad? Háblame del suceso y después vamos a hablar del proceso, güey. Porque todo proceso va a provocar dolor, güey. Pero dice que el alcohólico le tiene alergia a todo, tiene un problema y es mental, tiene una obsesión, pero ya no es el alcohólico y no es la droga, tiene una fijación y no sabe en qué momento el disparate se puede llevar a la desgracia. Entonces yo, Diego, te digo, ya, obviamente es fácil para mí, es como pinche merolico en las tribunas. Mi complejo de inferioridad fue tratado, ya no le tengo miedo a las cámaras, menos a los micrófonos, aunque nuestros amigos, no sean Jack Alexander, no vengan, ¿verdad? El Sato Orsay, gente que de alguna manera como yo, tiene que romper su pinche anonimato, a mí me va de verga. La gente que me conoce, obviamente no son ustedes, es mi familia, mi familia sí sabe quién soy, mi familia sabe de mis conductas, de mi pinche comportamiento, de hecho, ¿cuántas veces no me lo han dicho? Y eso va a ser un grupo, ve cómo te comportas, hijo de tu puta madre, te voy a ir a acusar con tu padrino, güey. La pinche amenaza familiar, como si el padrino fuera tu papá, puta idiota. Luego el pinche padrino anda más mal que el ahijado, el hijo de la chingada. Luego, volteas a ver al padrino y dices, chale, el padrino anda valiendo, verga. ¿Cómo le ayudo a mi? Voy a motivar a la banda para levantarlo en un cadenazo. Hay que vengas al espíritu santo, ven, ven, ya está, sé, güey. Y no me digas que no lo viviste como tal, mira, no, yo no me metí con estas cuestiones, pero creo que en su momento fue necesario abrir, güey. No la caja de Pandora, a mí me vale, verga, el odio, a mí me vale, verga el apocalipsis. Creo que el programa lo tiene todo como complemento. En cualquier paso puedes obtener un despertar, experiencias cuando vienes al grupo y tenlo por seguro que viniendo al grupo lo más probable que seas constante con tu enfermedad y con la recuperación te vayas maravillosamente tomado de la mano de Dios, cabrón. Como lo dice el segundo paso, ¿verdad? Ese poder que tanto escuchamos en los grupos, aquel que se suba a la tribuna y dice, gracias a mi poder superior, digo, no lo tienes, ni lo concibes, ni no sabes ni de dónde proviene lo que buscas, si quieres, gran pendejo. Por lo menos hay ganas, me dicen, padrino, yo ya tengo a mi poder superior, digo, sí, hay consérvalo. En el primer paso nos hablan de un acto de la providencia y que no nada más va a remover el alcohol. Hay cosas que puede hacer el paso. Yo he visto a la gente que ha cambiado y te lo digo por la gente que he tratado. Alba, yo soy el que menos quiere poner esa parte, ¿no? Yo no me conformé con haber dejado de beber. Practiqué, lo que dice la tercera tradición como requisito. Aparte de ser excéntrico y loco, veía las cosas de una manera muy diferente a los demás. Una persona que llegó con una ingesta cabrona de alcohol que casi no sacó cubetas de la albia y el pozo y ya está sellado. Igual que las malditas puertas que paría y las fibras morales que creo que en el octavo paso quiero que entiendas que la lista es larga, pero ten cuidado porque las heridas siguen circulando música nada, güey. Le digo a la banda yo obviamente que tenía un hijo como mucho, tenía un 16 años, lo que menos quería era quedarme. Hoy entiendo a los jóvenes llegan a un estado que salvaje, un elegante, exagerico de su chingada madre porque va a alterar el factor de riesgo. No, lo creo como que compadre inhumanidad. No, porque yo lo veo así con una cara de que yo no aviento la bronca. No, porque dice ahí que no puedes dar lo que no tienes, güey. Sería un acto bélico, sería faltarle al principio y al dogma, güey. Las etiquetas son las que nos venimos a quitar, viejo. ¿En dónde crees que hay pendejos? Aquí no hay pendejos, ¿quién le digo? Aquí hay gente capaz, gente inteligente, nomás que hay que tener cuidado con el intelecto, dice el segundo padre, porque si tu intelecto rebasa el de tus padres, chingó a su madre el poder de Dios. A veces nos sentimos más que Dios, ¿verdad? Y yo les he dicho a ustedes, a Dios no le digas, hijo de tu reputa madre, lo que tenga que hacer, él sabe cómo mueven los hilos de tu cerebrosa vida, gran idiota. Podrías que luego le dice, ¡Señor, pida a tu guerrero! ¡Páquese a la merda! Con la armadura oxidada, culero, ya desaparece Robocop, maldito. A esta deriva la banda que no es fácil abrir la mente, dejar que entre el respiro. Dicen que no a todos se les da de la misma manera, en uno, suave y gradualmente, y otros, ¿quién sabe? Lo dice el quinto capítulo y ustedes son expertos porque hasta lo dicen antes de llegar a las almas. ¿Sí o no? No le digo a la banda, y neta, padrío, no le digo a la banda ya que desgrosa del quinto capítulo y es un hijo de tu reputa madre. Si tú que llevas años no lo entiendes, ahora imagínate estos idiosos que vienen por primera vez. No digas, mamá, mejor sientas que escribir, estúpido. Pusieron mil le hallo a las maromas hacia la mentira, viejo. Yo no soy campentero para no entender en dónde está en mis brazos y cuál es el que me pongo todos los días. Personalidades, ¿cuántas tenemos, padrío? cuarenta y dos ciencia médica, psiquiatría, cuarenta y dos personalidades y tristemente no has encontrado la tuya, hijo de su casa. Y seguido la cambias porque a tu vieja no le gusta cómo te vistes, el corto te cambia porque ya puede más el poder de ella que el tuyo, hijo de tu puta madre. O sea, la mujer ya te despojó de la voluntad, que viene atrapado con esos malditos olores de ven a mí, ven a mí. Bueno, entonces, ¿por qué el paso dice que cuando el instinto se revela, el poder no ejerce y la voluntad fue arrancada? ¿Por qué no queremos creer? ¿Por qué la aventura es muy corta? ¿Por qué no tenemos que tener preparada la mochila? No somos eternos, somos terrenales y en cualquier momento la voluntad de Dios se manifiesta. Pero en este momento ¿para qué te necesita? No lo dice la primera tradición. Muchos nomás mueven la cabeza pero no lo han leído hijo de tu puta madre. Cuando el culero no le he dicho adiós, señor, llévame. No, ¿para qué quiero chingaderas? No es que ya no puedo con esta vida. Digo, ni con la otra de decir Dios, si con esta no pudiste, con la que yo te voy a dar y caminando de mi mano no te va a gustar hijo de tu puta madre. Como dice el final de la oración en la serenidad, que ya la cortamos, ¿verdad? Hoy y mañana de la mano de Dios te guste o no, pero la voluntad es muy diferente. Entonces yo llego, me doy cuenta que mis síntomas eran males más profundos, que me escondía cada rato como todos. De hecho, yo me di cuenta realmente en dónde estaba la discapacidad de Alfonso cuando llego con ustedes a la hacienda. Ah, llamaditos , hacernos llenos para las mentiras para el normale como ustedes para el escenario. Llegan unos historiales que sepa su puta madre a quién se lo pidieron prestado. Ya no vean la película de los miserables, no mames. Bueno cabrón y Pepe el toro Vivió así chingas a tu madre Y vaya que ese güey si tenía problemas Y más con la chorreada ¿Por qué es que decía la chorreada? No, por buena Era de culo fácil Dice que la vino cogiendo con el marihuana Si viste la película El torito no era de él Era del cabellito güey Maquema la chingada ¿Qué película viste güey? Adelante padre ya tiene su alta Pura mamada digo yo hijo de su puta madre ¡Denuncienme! ¡Entréguenme! Como al hijo de Dios Condénenme güeyes Píranme a mi cabeza gritos Crucifítenle por culero Por mentiroso Liberen a Barrabás Y maten las greñas ¿Cómo me debería pagar? ¿Cómo me debería pagar? ¿Cómo me debería pagar? Ay, cocíganme una vagina Usada De esas que tienen una matota choncha Y esas que en lugar de coger La mejor la peinas y le haces tres Ya que si bien la sigas de chingada madre Ahora ya se la rasuran Que por higiene Si nos gusta la porquería No mames Imagínate con pelos Da miedo Ahora pelona Cuando la ven con pelos Y dices No mames güey Ahora pelona Y van cuando se mueve Ya no quiero que te diga Ya te tengo atrapado Quiero que me tenés ¿No hablan de mi hijo padrino? ¿Por qué se espantan? Por hoy Hablaba de sexo Y no tiene ni idea cuánto Dicen que tuvo Un sueño muy peligroso Y que provocó un riesgo Y con el tiempo Se tuvo que dar cuenta Que era un problema Tratado Desde niños Tenemos problemas Y más en lo sexual ¿Por qué siempre Le va a renovar Actualmente ¿Cómo sufre? Hijo de tu puta madre Un palo completo No te lo has aventado Como se debe Y no porque no puedas Porque a lo mejor Tienes tanta basura en la mente Que cuando debes estar en las cosas No lo haces como se debe Con respeto Con integridad Y la filosofía Para conquista Ya basta Hijo de tu puta madre Mentiroso Le prometiste muchas cosas Y mira El día de hoy Pobrecita Está sufriendo por tu culpa Y en un grupo Ah pero ya siente madrina La pinche vieja loca En ese tiempo Obviamente Que los sangrantes Todavía no llegaban Yo era una persona Que tenía una visión aguda Onceavo capítulo Quince minutos No fueron suficiente Seis pasos Seis horas Fueron interminables Viejo Y la campana Para la bestia No sirve Y menos en los momentos De guerra A veces en Havana No les gusta Lo que digo Y hago Y lo siento Entonces luego les pregunto Bueno y entonces Tú que traes varias Y traes un alma limpia ¿Por qué no te invitan A compartir Hijo de tu puta madre? Yo todos los días Comparto Hijo de tu chingada madre Si no es aquí Es en otro lado Acabo de regresar De Guadalajara De Colima Mis viejas Les llevé vida y luz Hijo de tu pinche madre Unos malditos Muertos Hijo de la chingada Esas que parece Que están visitados En su silla Cuando llegué al grupo Por primera vez A la Néstor Yo veí Que el padrino Que estaba a mi lado Ya viejito y cansado Le digo El padrino Este güey No está meditando Ya está muerto No, le está haciendo Un análisis Bien profundo Le digo Sí, pero en el más allá Que no mames Ya que regrese El hijo de su chingada madre Vamos los cabrones Que luego no sé Por qué protocolizan Esta madre ¿A cuántos poderos No le he dicho? No protocolices Deja de decir mamadas Y barrabeses Hijo de tu puta madre Aquí nadie condena a nadie Aquí cada quien hace Lo que puede y quiere Si usted quiere Lo que nosotros tenemos Prepárese Porque, ¿qué cree? Si cree que el día de hoy No va a haber dolor Prepárese Pero respecto a dos de prevención Yo los veo a ustedes ¿Ustedes qué problemas Pueden tener? No mames Tres chaquetitas No mames No Le va a que llegue La maldita mantarraya Asesina a tu vida Hijo de tu puta madre Y a bandear Por un puntillo Y apestoso Que es lo peor Estoy chido Mi bandota De poca madre Fíjate Yo me pongo bien Todos los días Trato de ponerme bien En los grupos Esa es la intención De venirme a divertir Ya no me queda de otra Ya no puedo estar sufriendo Como ustedes Ya dejen el pinche sufrimiento A doble A se viene Por primera vez A dejar tres cosas Una El alcohol La otra La dependencia Y la tercera El sufrimiento Hijo de tu puta madre Pero es un rapeo Que muy poco se entiende Crees que por el hecho De estar en un grupo La vida de los demás Va a cambiar Si no ha cambiado La tuya ¿Por qué la de los demás Tiene que cambiar Wey? Cambia tú Deja de estar dando Ordenes Pendejas Wey Es que yo le estoy Echando ganas Y ustedes no valoran ¿Y quién te lo pidió Kiko de puta madre? No, pues lo estoy Intentando Nada más En ese momento Pues obviamente Que el folleto No estaba Con el tiempo Y ahí está Y lo dice el prólogo El primer libro Que yo tuve en las manos Era el libro azul Un libro que pesa Después de la Biblia Y no lo quiero comparar Porque al final de cuentas También la Biblia Tiene mentiras Y hay cosas Que no nos van a agradar Del texto bíblico Es como ustedes Cuando les digo Allá en la sienta Sacan sus Biblias ¿Para qué las sacas, wey? No se la pones En la mollera A los ayayines No, es que trae Un chingo de demonios, padre Ya saben Los guerrerazos Tráiganse Tráiganse Al día espiritual Con un chingo de humo A diez lacayos Ahí va toda la bola De hijos De su chingada madre Hacer bola y borrulla ¡Sáltele! ¡Ay, maldito Vente demoniado! ¡Ay, el otro güey Así con su pedido! ¿A poco estoy poseído? Morita por el alcohol Y al rato Por mi pito, wey ¡No, qué james! ¡Qué james! Pues quién sabe Qué padrino Te tocó, wey Yo así les hablo A mis ahijados Y es que por allá Hay algún ahijado Que creo que no son varios No me quiero No contaminar Tengo que devolver Desinteresadamente Lo que por gratitud En su momento No conocía Era una persona Tan ingrata En el privilegio Que servir Nomás me quería Colgar la medalla O sea, yo por eso Le digo a la banda A veces está de su puta madre Está lidiando Con un chingo de gente Que no entiende De qué se trata La unidad El servicio Y la recuperación Hijo de su puta madre Oración que todos los días Repiten Como en este momento Dios concede La serenidad ¿Para qué la quieres? Si siempre terminas Haciendo lo que quieres Valores lo que deberías De tener Hijo de tu puta madre Para cambiar No la vida de los demás Para cambiar la tuya Porque a ti te cuesta Un chingo Cambiar el efecto Y la reacción Hijo de tu pinche madre Porque al alcohólico Le gusta victimizarse Yo no me victimizo Solamente estoy viviendo Lo que tengo que vivir Como reacción A veces no me gusta Y mi pelo Las tengo que vivir Muchas veces me cuesta Trabajo entender En dónde está el huevo ¿Y qué hicieron Con la gallina, cabrón? Le decía Ay, padrino Es que va muy adelantado, poncho Espérate, güey Digo, no, padrino Eso de poco a poco Me sirve una mamada Por eso mucho culero Se hace pendejo En los grupos Estos axiomas Son breves y cortos En la palabra Con un sentimiento ajudo Y en un plazo largo Hijo de su puta madre Yo vi lo mismo Que ustedes vieron Me costaba trabajar Entender en dónde estaba Y por qué me había perdido Y a cuánta gente Había lastimado Y me decían Ven, no te preocupes Por los demás Ocúpate de ti, güey Ojalá que algún día Entiendas de qué se trata El movimiento, güey Y el movimiento es mental Y la enfermedad No sabes de qué tamaño, güey O sea, chavo Veintitrés años Un hijo de su puta madre Que el impulso Le valía verga Entonces yo llegué Ahora veo a mucha gente Y digo Hay que irse, mamá Atorados Y así Dicen, pendejos Luego te digo Los nuevos Me dicen ¿Y cómo le hizo Para dejar de beber? A mí no me preguntes Si no tienes las ganas El primer paso Te puede ayudar Y si no puedes Con el primero Y el segundo Encargas del Dios Que tú hiciste Y en el tercero No te puedo dar la llave La puerta Está entreabierta ¿En qué momento Vas a tenerla que abrir Completamente? Y cuando se vuelva a cerrar La tienes que volver a abrir ¿Y cuál es esa pinche puerta, padrino? O sea, entonces ¿Cómo eres padrino De cuarto y quinto paso? ¿Cómo te atreves A decir que andas salvando vidas? ¿Tú crees que yo voy a poner Mi voluntad Y mi vida en tus manos? Consejos tuyos Son un peligro Y un riesgo, güey Neta Yo no soy tan pendejo Para no entender Estaba chavo Había problemas Y no eran míos Y me saben Padrino Esos problemas No son tuyos, güey Esos problemas No son tuyos ¿Por qué quieres resolver La vida de los demás Hijo de tu puta madre? Metiche intrigoso De mierda Pero esto es mi papá ¿Tu papá qué, güey? Si tu papá No hubiese metido Ese chulo trozo de pito En esa vagina Donde anduvieras, güey Pero entonces Agradecele al viejo Y tu mamá ¿Qué culpa tiene tu mamá De haber traído Un pinche efecto infernal Hijo de tu chingada madre? Tú no eres hijo de tu papá Tú eres hijo de Dante Hijo de tu puta madre, güey Porque estás viviendo Un pinche infierno De la verga Los demonios Apuraban a la voluntad, güey Eran tan grandes Que se empezaban a tragar Entre ellos, güey Si has querido el libro Y te das cuenta ¿Cuál fue el problema Tratar de Dante De Alighieri, güey? Fue una relación Muy tormentosa Y nunca la tocó, güey Estuvo tan enamorado De ella Que nunca pudo tocarla Como quería El hijo de su puta madre Pero como no leen Lo siento, padrino Hay un problema Aquí con ustedes La pinche ignorancia Es más fácil Me decían, bueno Mire, güey Es más fácil Cambiar la vida De un pinche terco Que de un pinche ignorante Hijo de toda su puta madre Un terco a lo mejor no lee Y nunca quiere tener la razón Pero un hijo de su puta madre Que no practica Creo que no tiene sentido Tú no he dejado Yo no he puesto Yo no he vuelto a beber, güey Mi vida se transformó Cuando yo dejé De tener contacto Con sustancias Que creo que sabía Que eran nocivas Primero para la mente Porque hay problemas Y no se diga La parte neural Y para lo que provocan Endorfinas Adrenalina Y ciertas cuestiones Que el pinche La mente segrega Y que nada más, güey El hecho de meterte Cualquier cosa que contamina La mente y el cuerpo Ya chingó a su madre Se llama obsesión Acompañada de qué De una compulsión Y seguida por una alergia Que a la postre Con consumo y sin consumo Te vas a tener que despedir ¿De quién? Quién sabe Pero antes de que te vayas tú Preparas Porque en el segundo paso Dios te va a quitar Gente que amas ¿Estás preparado Para esos vergasos? Cuidado ¿Qué está pasando ahí? A mí no me echen la culpa A mí no me echen la culpa Ah, fue el pequeñito A mí no me echen la culpa Y ahorita vamos a hablar De libros de Azul Lobo Hablando de libros de la selva Oiga, buscamos amor Quería ver dónde vergas anda Y al buen padrino Balú Yo era de los hijos de su puta madre Que para mí en el segundo paso El haber dejado de beber Lejos de conocer la humildad Provocó algo muy grande en mí Niego Lo que no pude hacer afuera Ruiz y adentro Cuántas veces intentos Allá afuera Nunca pude El alcohol era astuto Era desconcertante El fracaso Nunca lo quería compartir Pero en esa Tenían mis reservas Y le decía al padrino Pero qué cree Nos podemos ahorrar De 10 a 15 El método es de prevención Tengo 23 años Viejo Y dice al primer paso Que si usted no me convence Con lo que tiene A lo mejor se entera después Con el tiempo De lo que yo no quise hacer Fíjate Era bien gallo madera Le decía Este ¿Has estado en algún grupo Alfonso? Le digo Para nada Que es necesario estar atorado En un grupo Y en una silla De condenado Condenado al exilio A no vivir la vida Como se debe Hacer un pinche disparate Y un disturbio A sentarte en una banca Que no te corresponde Idealizas tantas cosas Pero no has terminado ninguna Te vas al séptimo paso Y ten cuidado Con lo que hiciste Porque nunca terminaste Una completa Hijo de tu puta madre Decía mi padrino Es fabuloso Escuchar tal cosa Le digo Igual a usted padrino Pero entre usted y yo Hay una gran diferencia Yo estoy joven Y usted está a punto De despedirse Nomás le pido Una sugerencia No se pongan las pantumbras Y si va a descochar La botella Espéreme Para chingarnos La copa juntos Güey Yo tengo problemas Con la terapia La banda No sé cómo ustedes Se atreven Inclusive A querer competir Con los demás Porque estos grupos Se han convertido De competencia A ver quién es más verga A ver quién trae Las más chingonas A ver quién sufrió más No Aquí no vienes a competir Con nadie Aquí ven y levántate Levántate No de los desperdicios Segundo paso Del cielo Y la figura Va a seguir siendo La misma Tercer paso Y ya viste el camino Y la fe sin fe Nomás no funciona Viejo Inumerables caminos En busca de la fe ¿En cuántos de nosotros Los dimos golpes De fe No lo dice la Biblia Hemos pecado en la palabra Y hemos omitido en la acción Palabra Que en el doceavo paso Está plasmada La alegría De vivir Porque es de poca madre Fingir que estás bien Cuando por dentro Sabes que te está cargando La vega A ver si llevas al grupo Y no demuestras Tu identidad Todos te preguntan ¿Cómo estás? Bien Mejor pregúntale ¿Cómo te sientes? Hijo de tu puta madre No le preguntes ¿Cómo estás? Sabemos que nos va a mentir Sabemos que nos está cargando La vega Porque creo que Siete defectos Nos acompañan todo el día Desde que te levantas Güey Y dicen que El orgullo Inclusive solapa A los seis demás Hijo de su puta madre El mal lo justifica El orgullo justifica A los seis defectos Que lo acompañan Y no me digan que no Y podemos hablar De los siete Orgullo Pereza Denvidia Avaricia Ira Y lujuria Ya vamos a ver De poca madre Que estos siete demonios Se levanten contigo Todos los putos días Y que no puedas tener Paz y tranquilidad En tu interior Y que se vuelva Una pinche guerra Descomunal A veces no entendemos De dónde está El panorama que buscamos A veces no nos gusta Victimizarnos Pero no haces nada A ti te gusta Hacerte la víctima Porque si entonces No estás en ese Carrucial de desgracia Tu vida no es tu vida Hijo de tu puta madre Es fabuloso Sentenciarse Es fabuloso Ponerse la etiqueta De que vales verga Y de que nadie te entiende Y nadie te quiere Hijo de tu puta madre Me dice Me dice El panino Este ¿Cómo siente? Oye Tío de maravilla Viendo los unidos A ustedes Aprendo un chingo Dice ¿Quién te crees? Digo Como mucho Muy diferente ¿A qué viene un grupo? ¿Aprender de su naturaleza O de la mía? ¿A entender de qué se trata El despertar O la conciencia? ¿A saber qué es una experiencia? Cuando estoy con usted Se puede convertir En una experiencia Y es fabuloso Cuando no reclama Y no discute Cuando no me quiere imponer Sus malditos deseos Yo no soy títeres Y usted viejo Las decisiones Las como yo En lo que respecta Al alcohol Ok Y en su momento Les voy a creer Ustedes dicen Que es un milagro Para mí no es un milagro Y se lo he dicho A mucha gente Que por ahí me dicen Está sentado ante un milagro Lo intentó por muchos medios Sí güey Pero este puto Nunca quiso ver el fracaso Como se debe Tuvo que llegar un grupo Subirse a la tribuna Y creo que el paso Que provoca más dolor No es ni el quinto Ni el cuarto Es el primero Hijo de su chingada madre No lo dice el primer paso Ningún fracaso Ningún fracaso Es tan doloroso Como este Tener que admitir Que yo con la copa En la mano Mi vida No tenía sentido Y que el instinto Tal vez No me daba cuenta En qué momento Me llevaba a una batalla Que no tenía prego Y que el armisticio No es para mí Debo hacer A cualquier rato Después no le digo A la banda Es que me victimizo Es estupego Güey Síguele jugando Al pobrecito Síguele jugando A las caídas Hijo de toda tu puta madre Sin valor Descontinuado Dado a la verga Pues me decía Mi padrino ¿Cómo es posible Al monstruo Que el día de hoy Te sientas más Que los demás No padrino A paso leto Mirada tranquila Y pasiva Vamos a la verga Le digo Ese pinche viejo Me quería someter Con su yugo Ahora soy una persona Que siente Y que piensa Y que hace las cosas Sin afectar Un entorno Yo no tengo la culpa Que ustedes dependan De una maldita silla Y que no le des el valor Como referente Güey Ay no sé Mi padrino Aquí hay de tres Güey O la bebes La desparramas O la compartes Hijo de tu puta madre Digo No creo que este Luego vengo Usted está de magra Digo No así Se puede sacar Astuto Es usted Desconcertante Y yo Y burlón Con el tiempo A lo mejor Hasta usted Y ni cuenta Se ha dado El asbol Me despojó De la facultad Si usted me quiere despojar De una más No mami Si Padrino Yo no era el campendejo Para no entender Tu crees que de niño Yo pensaba ser alcohólico Estar atorado En un pinche grupo Acompañado De puro pendejo Pues voltea a tu lado La gente velga No está aquí ¿Sabías? La gente velga Está triunfando Están en su casa Están disfrutando Del panorama familiar Y mira donde estás Tu hijo De tu puta madre Esperando A que te den El espacio De la tribuna Para entonces Poderte quejar Hijo de tu puta madre Solo le digo Ya no vengas al grupo Mejor vete A la delegación Hijo No es más fácil Que le hagas caso Al juez Mano Allá vete a quejar Si el problema Es tu viejo Que lo encierren Al hijo de su puta madre Y lleva desde sigo A tu padrino Por tu historial Para que tengan Yo ya soy bien práctico Padrino En su momento A lo mejor Veía las cosas Pero no me metía Pero no metía A veces le decía A la banda Mírame No me leas Porque nos vamos A terminar riendo De esta mamada Mejor quémalo A mi para que vergas Me lo lees A cuántas veces Se lo he dicho Y no es porque Venga a ser desafiante Yo trabajo de una manera Muy diferente A muchos De hecho hoy Por ahí Tengo que ir a regular Una situación A un grupo ¿Por qué? Porque pinche maltrato No me agrada Porque las pasareces De verga Y el pinche terror Que provoca Con un interno Nunca las he pasado A la verga ¿Cómo es posible Que gente Que iba de toda Su puta madre Que está viviendo De un interno Contando billetes Y cuitas Se pasa y abusa De un poder Que no ejerce A través de la voluntad Como conducto Hijo de toda Tu puta madre Y es para ti Hijo de tu puta madre Y que no te agarre De frente Porque te va a volar Tu puta madre No te va a poner Unos patadones Como tú le pateabas A la banda Como tú Terroreabas a la banda Hijo de toda Tu puta madre Cógete de mierda Porque es bien fácil ¿No güey? Llegar a agarrar Al enfermo Quererle pegar Y poner tus pinches deseos Y atemorizarlos Hijo de tu puta madre Y si bien El gremial No vayan de puto ¿Eh? Porque después de que se va El escenario es nuestro Y se les va a cargar la verga Qué bonita manera Hijo de tu puta madre Gracias a estos hombres Estás tragando Gracias a esa gente Que tienes atorada En tu grupo Hijo de tu reputa madre Estás viviendo Y de agrapa Pinche huevón de mierda O sea los pinches anexos Ya no creo Hijo de su puta madre Es una mierda Es una pinche rasura Abusan No tienen poder No tienen experiencia Y qué triste que entre ellos Puedan estar tus hijos Vale verga Cuando tú pudiste haber evitado Esa maldita tragedia Porque esto al tiempo Se convierte en una tragedia Y hay dolor de un chido Porque me duele ¿Cómo los tratan? Porque yo pasé por ahí No estuve sentado en una silla Y no estaba condenado Ni al exilio Ni que me atrasaran del rebaño Los hijos de su puta madre Ahí me quedó claro Que llegué a un grupo padrino Y llegué valiendo verga Y tristemente Me tuve que levantar Y no fue fácil Y cuántas etiquetas Me pusieron los cabrones Vas a beber No vales verga Con ese hocico Con ese hocico traga Y también mamo Hijos de su puta madre Que no se diga vaginas A ver Bueno, a pinche energía Que traigo Ya la hicieras Para un dominguito Hijo de su puta madre Ya para desahorear Al perro Hijo de su puta madre Tú llegas a doble A Te cuajas Pero no De la manera que piensas Yo abrazo a la gente Porque de alguna manera No les voy a dar consuelo Hija No estén temblando No pasa nada Yo ni te conozco No vengo a hablar de tija Cuidado que luego Los alcohólicos Salen con esa Viene y habla de todos Pero no habla de él No, espera Te deje que Dios te escuche A lo mejor me reservo El derecho de admisión Porque no puedo metir contigo En el segundo paso Muchos hablan de aceptación Sí, pero ¿qué es aceptación? ¿Qué aceptas? Si hay cosas que de ti No te agradan Hay cosas que te molestan Pero no las cambias Hijo de tu puta madre Da tristeza Ver a la banda Que no progresa Yo se lo dije A cuatro weeks Que me llevé Me comí de güey Espero que entienda Cabrón Si por mí fuera Lo llevo a su casa Se lo entrego a su familia Usted tiene un problema Y sabe dónde está güey La cura Nada más que usted no quiere No le gustan las cosas No como las decimos Como lo tiene el programa güey Evítese la pena De andar valiendo Venga Toda la vida güey Ahí los voy a trasladar Otro grupo Ay me da un chingo De pena Le digo A la pinche vieja Que es mi allegada Le digo Y en esta posibilidad Tienes encerrada La banda también tú O sea ¿Cómo es posible Que el trato digno A través De querer ayudar A los demás Sea de esa manera No mames Le digo Ahí tienes que mover Tus contactos Porque los conozco Un chingo A madres clínicas No se digan ¿Qué? A mi mitad No tienen ni idea Y ya ando viendo Los contactos Y ya todos son exigentes E irracionales Este greñas Pero este ¿Qué crees? Cuesta tanto Pero no quieren dinero Hijo de tu puta madre Acabaron con todo Lo último que les quedaba El maldito tanque También se lo robaron Hijo de tu puta madre Maldito roba tanques Hijo de tu puta madre Ya te robaste Los sueños de la familia Sus ilusiones Y les quitaste Lo último que les quedaba La fe Hijo de tu puta madre Esta tan tristeza Padrino Me cae de madre Yo decía a la banda Miren No me los puedo llevar A mi casa Son cuatro Y son un peligro Van a querer dormir Conmigo y con mi vieja No mames No Yo confianza No les tengo ¿Quién les dijo? Son un peligro Son un riesgo Yo en los alcohólicos No puse mi voluntad A mi cuanto Pinche viejo Me ha dicho Nos debes todo No yo a ti No te debo ni madres Tus historias O tus fantasías Como experiencia O como historial No me interesan Pero tampoco Me incomodan Gracias carnal Ponte verga A lo mejor hasta me sigues Imagínate Que te vuelvas Flor manager Ya luego te grabo A ti Pero primero Aprende Carrol Soy yo La banda Soy una persona Que trata de ver las cosas No con un sentido Más que común No de pertenencia Como dice el legado Saber que es el servicio Sin provocar intriga A lo mejor No tener el libro Y la experiencia Como conocimiento Pero saber realmente Cual es el trato Cómo tratar a la banda Porque hay dolor Y mucho Verlos cómo suben Cómo lo quieren intentar Y no pueden Y algo se lo impide Quinto capillo Y a veces les digo Al parecer Naciste así Cabrón Tú por más que quieras No puedes Y algo te lo impide Es tu naturaleza Esos instintos No te han dejado Ver realmente Por qué te victimizas Constantemente En unos momentos Tienes una actitud Muy madura Muy consciente Pero de repente Cambias Cabrón Dice la ciencia médica El éxtasis A la agonía El estado bipolar Hoy puedes estar Muy contento Y mañana muy deprimido O muy sentido Cabrón Por eso le digo A la banda Que cuesta ¿No? ¿En dónde estás parado? Digo Yo conozco Mucha banda De estos lados Los grupos Han cerrado Porque quién sabe Ha habido pugna Y división Qué triste Ver que los grupos Se dividan Cuando dice La primera traición Que de la unidad Depende de nuestras vidas Que el alcohólico Que deja de hacer La unidad Enferma y muere Y lo que dicen Que el gran corazón Del grupo Deja de latir Por deseos ajenos ¿No? Yo nunca he sido De las personas Con permanencia voluntaria En un grupo Viejo Nunca me ha gustado Pilotear la nave Viejo Nunca me ha gustado Estar al frente De un grupo Siempre he sido Wey del pelotón Siempre me ha gustado Estar abajo Y no del personal Y el escenario Con los reflectores Es de cocamal Ver unas sombras Que se mueven Pero no sabes Quiénes son Cabrón Yo en ese momento Le decía Ay parino Este Yo no me quiero Quedar con el grupo Mis intenciones No es general Wey Discordia en el grupo Mis intenciones Es seguir Wey Viniendo Si es que me lo permite La voluntad Y la gracia De aquel que todo lo puede Yo tuve que renunciar Yo tuve que renunciar A muchas cosas Hijo Y era difícil Entender Por qué la renuncia Y por qué Tenía que dejar Cosas Que en ese momento Provocaban un placer Que deformaba El instinto Y la mente Cabrón Si yo no soy pendejo Le digo a la banda A veces me quedo sentado Y no es porque le falta El respeto al grupo A veces difiero Y vago Como muchos Y digo Sabrán verdaderamente Con esencia Y presencia Que la voluntad Es más importante Que el deseo Porque yo los escucho Que ustedes dicen Dios concede mi serenidad Para que Si te dura muy poco El efecto Y la reacción Puede ser muy peligrosa Porque no les vamos Continuidad Dicen a cada suceso Una oración A cada movimiento mental Que llegue a tu mente Disparatada y loca Ocúpate de la oración Fíjate yo Soy una persona Que si medita las cosas Antes que el impulso me gane Para que entonces Con el tiempo No me esté quejando Como el pasado varias veces Yo no era de las personas Que se trataba de la tribuna Porque nunca he hablado De mi madre Nunca he hablado De mi vieja Nunca he hablado De mis hijos Nunca he hablado De mi padre Y de la familia Que me rodea El problema Soy yo No los demás Aquí el enfermo Porque yo Me puse la bata A mi nadie me dijo Esta es de tu medida Aquí estás Eres enfermo Yo decidí estar enfermo Porque era un problema A tratar Las diferencias Entre el padrino Y yo Eran enormes Él pensaba De una manera Y yo pensaba De otra Yo te lo digo Mis intenciones No es pilotear un grupo En su momento Por algo Nomás Para hacer La mala obra Porque es parte De Dije No les voy a quitar El grupo A estos hijos De su puta madre Les voy a quitar El grupo Y dejo de llamarme Alfonso El poncho El mito De la perfección Si no les quito El grupo Hijo De su puta madre Y yo llegué Como mucho culero A ocupar Una silla Que a la mejor Dios ya tenía Preparada Para mi Güey Si De hecho Mucha gente Yo no la quiero convencer Pues de que Dios Me hablan Yo a veces les digo Ustedes bien Venden bien barata La sobriedad Güey Una persona Que anda bien Y que anda toda madre Lo que menos hace Es andarse quejando En los grupos Y andar cargando A tanta pinche gente Lo peor de todo Hijo de su puta madre Que ustedes traen Al nuevo Y ustedes lo corren Malditos ojetes Ustedes le traen La vida Y después Los matan Asesinos ¿Eh? Ah Se va porque quiere No chingas a tu madre No lo pastoreaste Como se debe Tenías temor De que este hijo De su puta madre Te quitar el prestigio Que creo que no Hice encontrado Culero Yo siempre le he dicho Al nuevo A mi quítemelo todo Culero A mi quítemelo todo Pero que eres Hijo de su puta madre Ya dejes de estar Mamando la verga ¿Eh? Yo no dependo tanto De un grupo Viejo Yo en cualquier pinche grupo Me siento Abro la mente Y si me gusta la junta Segundo paso Y si no lo siento Por salud mental Me retiro Soy tan verga Que no necesito Que me digan En donde está la gallina Cuando yo tengo Las plumas Y el huevo Guardado en la bolsa Pendejo Ahí van Se las grabando Si las necesitan Se las dejaron Lo vemos el 14 Hijo de tu puta madre Vamos a ver De dónde salen Más pinches cueros Hijo de tu puta madre Allá nos vemos En el Pixus Mierda A ver si es cierto Que sigues trayendo El dogma Mierda A mí me gustan los retos Yo no soy tan pendejo Para evadir Y no responsabilidad Porque la conozco Terapia quieres Terapia traigo Catarsis cuando me siento mal Porque hay una gran diferencia Entre la catarsis La terapia Y la pinche basura Que vienen a dejar culeros ¿Por cuánto culero no viene Y deja su pinche basura Y se va? ¿Cuánto hijo de su puta madre? Nomás viene Deja su basura Y después se va Y lo peor entonces Que se resiente ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es su naturaleza Del pendejo Resentido Idiota Y anda cargando a varios ¿Ya viste? Se siente mucho Pues me importa un pito Que te sientas menos Puto idiota Se siente la verga el greña No me siento Soy la verga papá ¿Qué? ¿Por qué? Chingada mal A mucho culero Le emputa lo que digo y hago Se siente mucho Pues lo siento Que tú toda tu puta vida Si entra donde vas Te sientes menos Toda tu pinche vida Sigue descargando Ese pinche complejo De inferioridad Siempre Tienes que pedir ayuda Si no es con tu vieja Con tus hijos O con tu mamá Hijo de tu puta madre Pregunta tú Wey Pregunte usted Wey Ya deje de andarse Chiqueando Culero Que corto ¿Cuánto vale? Pues tanto Ok, gracias Ahí nos vemos No traigo Oh wey Pero ya no me quedé Con las ganas Pendejo Pero tú siempre Te quedas con las ganas ¿Y cuánto costaría Pendejo? Hágalo Inténtelo Usted puede Usted puede Nomás que no No, no soy mamón Wey Y es la realidad Y si no quieres Ver las cosas Yo te espero Yo te veo Eres muy joven Y todavía te faltan Por vivir varias Hijo de tu puta madre Pues quién te dijo Culero Que de repente Llega a la luz Hijo de tu puta madre Y así como vas Menos Imagínate Si estás siendo chamaco No te preocupas Por la escuela Tampoco Por el bienestar De tu familia ¿Tú crees Que aquí te vamos A dar un título Burro Hijo de tu puta madre Maldito Veneza Hoyo de mierda Hijo de tu puta madre Pinche mollerotas Culero O ya hasta luego Les pregunta Si dónde vives En la casa Es propia tu casa No vivo con mis papás Hijo de tu puta madre Como te podemos decir Arrimado Hijo de tu puta madre O huésped Porque tarde Que temprano Te van a tocar Las golondrinas Hijo de tu puta madre Si estás esperando Que te metan En el testamento No güey La casa está Enquestada Güey Era tanta gente Intinerante Y loca No era desesperante Era un lujo Igual que beber una copa Después se convirtió En una necesidad De estar en el pinche grupo Así como cuando bebía Que antes de beber Era un lujo Y después se volvió Una puta necesidad Estar borracho Todo el tiempo Porque yo no concebía la vida Y de qué tamaño Era la copa De qué tamaño Era el esfuerzo Que yo ponía Para dejar de beber Si el alcohol Me había despojado De lo más grande Que tiene el ser humano Voluntad padrino Yo he dejado De hacer muchas cosas Con el primer paso Ahorita estoy tratando Mi maldito impulso Porque soy una persona Que todavía Pinche impulso Me gana Como hoy le digo Lástima Que los cabrones No tienen el carácter Y tampoco te dan la cara Siempre dejan a los demás Y el pedro no es contigo Pero padrino no El problema no es con usted El problema es con el que Lidera este grupo Con el que se dice Parrino Con el que nomás De repente llega Con el que nunca Se hace responsable Ni siquiera sentarse Y no en la butaca Ni en las gradas A trabajar con la banda Como se debe Porque es un dolor De huevo Yo conozco a mucha banda Mira Y es que peregrinar Les doble Han dado La capacidad De conocer Un chingo de banda Y no nada más En la ciudad de México Nadie caminado Por Guatemala Por Costa Rica Gente que a lo mejor No entiende lo que digo Porque son otras palabras ¿Verdad? El gabacho No lo piso Porque si voy Ya no me regreso Hijo Y voy a entrar De mojado No Usted trata De entrar Por la derecha Pero ya hablas De honestidad Métete como se debe ¿Cómo debería Hablando de honestidad Cuando me metí De mojado Pero algún día Lo lograré Y eso era lo que Me decía mi padrino Pudiste haber hecho Muchas cosas Pero creo que nunca Estuvo en tu mente Algún día Traspasar las fronteras Si no de la sobriedad Alfonso Hoy le digo A la banda joven Arregle sus papeles Hijo Usted no sabe cuándo Por ahí Se le dé la gracia Y la voluntad De que visite Otros países Cabrón Sería fabuloso ¿Verdad? Que no se quedara atorado Conociendo nomás A su chinijo No mames Y por favor Cuando vayan allá Ya no busquen A la llorona Yo la tengo Ya Ay no me dejaba dormir Hija Que chingue a su mano Ya hay mis hijos Pásale Te voy a hacer dos Pero ya déjate No soy rápido Y práctico Entonces a veces Tenía actitudes Muy culeras Pero yo no era así Como muchos piensan La neta Yo era una persona Que se dejaba guiar Reta No creas que Eres este pinche mostrote Que ves el día de hoy Yo no me puse La etiqueta de pendejo Y nadie me la puso Padrino Yo era una persona Inteligente Pero no pensaba las cosas Antes de hacerla Por impulso Provoqué mucho daño Y el daño más grande Fue conmigo Pude haber terminado Una carrera Y no es pretexto Y se lo digo A la banda joven Lo que yo no hice Hágalo usted cabrón El método es de prevención Se va a ahorrar Bueno Dicen que el alcohólico De tiempo Va a pagar cara Cara La usaría Nada más vino A acumular años Y sueños Chingaron a su madre Fíjate yo A veces me dice la banda Porque luego les pregunto Cuánto tiempo llevas Y ya sabes la clásica Solo por hoy No güey Esa ya déjala Este día no sabes Ni cómo lo empezás Ni cómo va a terminar Imagínate que Dios Este día te llame a cuenta Y no nos dijiste Ni por qué vergas estás Oye Y el compañero Ya se lo cargó la verga Oye Se llevó el secreto ¿Qué secreto? Si no es receta de cocina Punto idiota Entonces Soy bien ojete Las cosas al chile Y como van Dicen que armó El entendedor Pocas palabras Es tan sencillo Disparantes como locura Ya viste En esa búsqueda De vuestras satisfacciones Y de todos modos Hijo de tu puta madre Te tuviste que victimizar Tus actitudes Siguen siendo las mismas No has cambiado nada Dice que el alcohólico Con 70 y 80 Va a seguir pensando Como si tuviera 5 El hijo de su chingada madre Y lo peor de todo Es que no se quiere dar cuenta Tengo cuando me invitan Con temas Y no es porque Los sabades Se los he dicho A los conocedores De la prosapia A los conocedores No desyunque Porque no hay dolores Las palabras Es gente que nos vende Barata la idea Y tu concepto Güey Y lo que quieres Para ti O sea Toda la pinche vida Vas a depender De la sugerencia Del padrino Si el padrino Muy pocas veces Se abre el canal Es un culero Que lo que menos hace Es decirte la verdad Es un güey Que vive solo En el olvido Y en el abandono Y no porque Estar solo Sea malo Pero el hijo De su puta madre ¿Cómo se atreve A decir la oración A la responsabilidad O legado Cuando no se hizo responsable Ni de sus hijos Ni de su vieja Ni de nadie Pinche sangano mental Es que solo vivo mejor Hijo de tu puta madre Chulo que has de ver Mordiendo la almohada Hijo de tu puta madre Y chillando oscuras Maldito Y todavía te dicen Aguas Que por el coco Por ahí se manifiesta Entonces este No vas a tocar La campana Tu chamajue ¿A qué hora Se acaba la conciencia? Si es que hay Que se manifieste La conciencia Como lo dice La tercera tradición Servidores Que sirven Y aman a su grupo Dejen que ese Dios Se manifieste No me vengas Como mucho pinche Alcohólico De hora y media Que me quieras Tocar la campana Porque de eso No se trata Cuando la bestia Despierta Nadie Nadie le gusta Ponerla a dormir Cabrón Pinche madre Por eso no le digo A los señores De hora y media Digo Estás de acuerdo Con lo que dices Y haces hueco Porque me suena hueco Lo que dices hueco Creo que no tiene sentido Yo sé que es el bienestar Pero mientras no me meta En lo que no me llaman Y no me corresponde Tengo sentido común Y de pertenencia Y la elección Ya la encontré Tenemos dos facultades Tú eliges Y tú te expresas Como Como tú quieras A ver si ustedes Cuidan más La educación Y la palabra El bienestar No se lleva De esa manera A ver A ver A ver Le decía un cabrón En un grupo Este Porque se defienden Por las tradiciones Le digo No hijo Pero aquí te voy a decir algo Somos grupos Diferentes ¿Sabes cómo se les llama? Otros esfuerzos Te vas equivocando Los términos Por su mediria Tú te acomodas Las cosas a tu manera No queremos tu dinero Hijo de tu puta madre Tampoco tu experiencia Y tu presencia Menos ¿Quién te dijo Que te necesitamos? Hijo de tu puta madre Es más El dinero de la canasta Si lo necesitas Llévate Lo irresponsable Hijo de tu puta madre ¿Ves que aquí Nadie lo puede correr? ¿Y quién te dice que no? Si nos vamos A la tu alta tradición Creo que tus errores Están afectando El bienestar del grupo Y te vamos a llamar A concentro Y a concilio Ven we Aunque no podemos permitir Que un hijo de su puta madre Que ande envenenando Que por lo regular Se da mucho en los grupos Muchos pinches Vestiliano de mierda Que lo primero que haces Es envenenar al nuevo Tú siempre contaminas al nuevo Tienes un problema Tienes llamar la atención Y de la única manera Es aventar tu pinche Pus y veneno Con el nuevo Con el nuevo No te metas we A mí como caga la verdad Que al nuevo lo contaminen Y al nuevo Todos confundidos No saben Ni qué verga Fue hacer una hacienda Pero ya anda diciendo Dispararse en la tribuna El puto idiota ese Allá ves Padrino Tú eres de la tribuna A dar testimonio De ilegalidad Tú lo que quieres Es escuchar Es tu nombre En la tribuna Porque es tu maldito El que reclama La palabra Gracias a mi padrino Que le debo la vida A mi sabio Que nos ama Ay, el padrino Es como maldito Pa' borrar No, no No, no No se dan notar Pero su ego adentro Está pero que está Inflama A ver Que soy la verga Y a los tres Ya no regresa El pendejo Padrino ¿Eso dejado? No sé Voy a ir a buscarlo Lo dejaste también Que ya no regresó El güey Ya no los dejen bien Ya no los dejen bien Déganlos adorados Ya no estés fumando Nuestros cigarros Van a ser gallo El sector salud Ya no está prohibiendo No me creas Por chingas uno de verdad Ya, muerte Ya que verga Va a buscar Como muchas veces Dices Es que no dejas de fumar Pero tú no dejas de chingar Madre ¿Verdad que es un pedo De tratar en la doble? Ya, todo te incomoda Todo te pone mal Y no haces nada Y no por los demás Por ti, hijo de tu puta Más Déjala, darte metiche A ti que te valga Verga Tú ven a los pollos Puto idiota Eso ya la ven Y me llevan Ya los dices A mí me vale Verga ¿A dónde vas? A mi silla Viejo Dale que te están mamando Por ahí le voy a decir algo Y en la mía Y en la mía color Ya no me menciones Puto viejo Idiota Pero poncho Eres mi ahijado Digo No diga Mamá Dado Usted ya perdió Lo que había encontrado Viejo Pero es que mi vida Depende de trabajar Con otros Pero cuando Verga Cendró la semilla Ya cuando le hablaba Del programa Entonces Echaba pa' atrás Digo No se eche pa' atrás Sáquese a la verga Vamos a debatir Va a ser un gustazo Sacar la espada Con los dos filos A ver quién Cercena Quien Pinche viejo Ese que chiva Que es el camotero Vaya El matrimonio Camote No sean egoístas Juleón Yo estoy yo Todo disfruto Hasta el silbato De ese maldito Camote ¿Tú crees que ese hombre Sufre en mano? Es nomás Con que le dé vuelta A la pelicita Haz de cuenta Que no vende a mi madre Lo pone revienes a mocha Ahí va ¿Y tú ves? Valendo bebé ¡Flujo! Dice que lo único Que hablaba en parábolas Era el hijo de Dios Que no era bien visto Por aquellos No que lo seducían Por aquellos Que lo perseguían Lo querían aniquilar Padrino Víate En ese tiempo La traía pegadura Y al casco No había tregua Con la enfermedad No podías pactar Más que con el alcohol Y por ahí de repente Si el caderno Te dedicaba 15 minutos Que creo que valían mucho Porque 15 minutos No te puedes apadrinar Como se debe La escoba A la mejor Ni cuenta te das Y la banqueta Es tuya Y los escombros Ya sabemos Que es un escombro Viejo Al final del capítulo Que creo que es el 11 Que lo leen Como no tienen idea Ustedes Que se ve Que son este dios Hay muchos grupos Que están cerrados Para la gracia De verdad Hay muy poca gente Que a veces Se atreve A llevar A este apocalíptico ¿Por qué? Porque dicen El poncho está mal Yo también la padecí Ok Estoy de acuerdo Con ustedes Andaba perdiendo Una cubeta llena de mierda La banda También me victimicé Y esto creo que Al final del paso Lo hablan Y te lo aclaran Dice Le vamos a hablar De 5 conceptos Porque en riesgo Ya puso su pelleto Y el de los demás El primero Le vamos a hablar De la ingesta Y de qué tamaño Fue la copa Y la botella Puede estar cerrada Y la tapa Se puede abrir Algún día O sea yo les digo Que me tocó un padrino Listo Astuto Yo no sabía En qué momento Se iba a disparar Mi locura Por eso dice el programa Si el alcohólico No acepta Su devastadora debilidad Y consecuencias Cuidado con las reservas Porque se acumulan Y a la postre La piedra Que vas a aventar A ti no te va a lastimar Va a lastimar a otros Ahí está la parte De que yo quiero Que entienda la banda Mi intención No es venir A flagelar almas Tampoco cuerpos Yo no vengo A mutilar a nadie Esto que aprendí Fue por voluntad propia A mí mucha gente Me critica Por lo que digo Y hago Me ha aventado Tribunas limpias Inventadas Y sin palabras Que creo que no exalten Tu voluntad En la casa Hay reglas Y como tal Una de ellas Las palabras Y la filosofía Se quedan En el grupo En la tribuna O en la mente Pero para que yo Las diga en mi casa Y lastime a mi compañera O a la gente Que me rodea Sería un sacrilegio Para los demás Trato de reservarme A huevo Que me atrapan Ratos de cola Era como en la tarde Estaba emputado Y bien emputado ¿Y quién pagó la? Pues mi vieja ¿Qué? Porque tengo que ser honesto En una relación Siempre va a haber debate ¿A poco sí? Con la túnica De San Francisco Todo el día No mames Ahora resulta Pendejo Hay momentos Que mejor me callo Obvio ¿Por qué? Porque no la quiero lastimar Porque cuando luego Los hico Nomás digo Puros disparates Y a ratos Soy de los potos Que se anda retintiendo Y anda de arrastrado Como tú Ya Perdóname Fue un mal momento Si me atrapó la cola Y luego tú Que no tienes calma Ahora todo lo que te digo Es por tu bien O mames Si yo te digo Que las cosas son así Es porque ya las vi O sea Ya sabes Queriendo remediar La situación Y ella Con su brinda Inferiencia Mi te peda Es tuya Mi te peda Es tuya Y hasta siempre Es mal Ah ¿Me ignoras? ¿A esas vamos? Órale 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 Ay anda Su vieja Ya no te pedí La mierda Estoy hablando No mames Lo que dice Culera Porque siempre me echas La culpa de tu desgracia Y cara de desgracia Si yo lo único que hago Es hacerte feliz Culera Pero no hay pedo Al rato que vaya En grupo Culera Voy a trabajar en la tribuna A ver si no te da pena Pena te debería de dar a ti Hijo de tu puta madre Pena te debería de venir a hablar De tu vieja en una tribuna Pinche deficiente mental Vergüenza deberías de tener Hijo de tu puta madre No la quieres No la amas Pero no te vas Hijo de tu puta madre ¿Eh? Maldito grontosauno Hijo de tu puta madre Eh, eh, pero ya me voy a mover Cualquier chico rato Es tu telas, eh No me voy a llevar nada Si nada es tuyo Hijo de puta madre Ay, buen garimadote Güey Maldito grontosauno Dale gracias a Dios A ese buen hombre Que manda los vistesotes Que te tragas Es más Cuando veas visteses Oración en corto Por ese buen hombre Hijo de la chingada Es más Es más Busca su teléfono Y invítalo a desayunar No hay pedos Al fin que usted se adapta Además el servicio Es rotativo ¿A poco no me asusté, culero? ¿Qué es lo que le hace más daño al enfermo? Que creo que viene ahí en un síntoma Es la celotipia Conducta No que transforma Tampoco se revela El instinto como tal se va a revelar Dicen que estos tres gigantes Cuando se hundan Cuidado Porque pueden ser un desmadre Y pueden provocar Un dolor muy agudo en la mente Y a veces te quedas con el sentido común Pero no de pertenencia Y hay un problema a tratar Que igual es Tu deficiencia La falta de carácter Dicen Carácter Más equilibrio emocional Como resultado Da Sobriedad ¿A cuánto alcohólico no he escuchado Pa' pararse el cucurucho Que se suben y dicen Estas 24 horas de sobriedad No es cierto Viejo El instinto se revela Y el defecto lo acompaña Papá ¿Cómo es posible Que puedas tener el control Sobre siete demonios Que danzan En una mente macabra Como la tuya Y que el orgullo Justifica todas las heladas De estos seis defectos Dice el cuarto paso La naturaleza Te dozó distinto Para un propósito Ya lo cumpliste El sexual Para que entonces Pudieras tener Una relación amable Con aquellos Que en su momento Iban a poblar El espacio Y el vacío Del cual estabas Necesitando Y buscando El complemento De la vida Una relación Espero que entiendan Y si no Pues hay Ahorita te explico Sí Ya ves que luego Los grupos de hora y media Dicen Greñas Queremos que te ventes Una junta de hora y media Y media hora de preguntas Digo No Ustedes no preguntan Ustedes confrontan Ustedes debaten Que bueno fuera Que preguntaran Acerca de lo que se tapó Pero tristemente Siempre Lo vemos como Una pinche competencia Siempre quieren competir Yo siempre le he dicho A la banda El silencio Es la sobriedad Si usted se queda callado Eso quiere decir Que usted está bien Güey Pero una persona Que abre la boca A los pendejos Y que todo debate Quiere sentir Quiere decir Que no tiene sentido Que esté en una silla Plasmando Mamadas mentales Güey Padrino este Balbonzo ¿Y tú te vas a quedar Con el grupo? Digo No me interesa El piloto Tampoco El barco No por estar Me pido En el cuarto De máquinas Sin interesarme Quien está sentado Al lado del capitán A mi me vale verga Yo recuerdo Que en ese tiempo Pues te digo Costaba un chingo Entender Los folletos Que creo que son Un chingo A mi me regalaron Un libro Que por ahí estaba Anda El libro azul Pero bueno No lo tiene Este está Muy bonito Este libro Se lo recomiendo Para la gente Que es huevona Para leer En este libro Vas a encontrar Güey Vas a encontrar Güey Un chingo De respuestas De tu naturaleza Es más Aquí está La respuesta Del problema Está como la ve Bill Pero después Como la ves tú Güey Sí porque a mí La ves el tamaño Pero quién sabe Luego tú Si ya es pendeja Ah Bill Está pendejo Tú también Güey Está como la otra vez Un pinche aigado Me decía La verdad Que Bill Recayó Padrino Le digo Sí Anduvo chupando Contigo Hijo de tu puta Bill Dejó de beber No tengo la fecha No soy historiador Y ustedes saben Que los historiadores Pues obviamente Que hay un chingo En doble Ahí los conozco A todos Y te los puedo mencionar Porque no soy pendejo Para no entender Quién se vuelve historiador Y quién quiere impactar Con las fechas Con los nombres Y con la nomenclatura A mí no me interesa Más que mi legado ¿Y cuál es mi legado? Estar en paz Y tranquilo conmigo Y a lo mejor Con ustedes en guerra Porque a ustedes No les gusta Estar en paz Con sus semejantes Siempre buscan pretextos Para amar Bronca Para hacerla de pedo Si no son tus hijos Es tu vieja Si no es tu vieja Es tu papá Tus abuelos Tu familia Y en el trabajo Ya ni te quieren Hogasar Hijo de tu puta O qué Si antes no te han corrido Hijo de tu puta madre Nos decían Mi padrino Es que en un grupo Dan lástima Y otros dan asco Hijo de tu puta madre De mentada para abajo Nos traían Me la han hecho Por eso luego Me incomodo En mi tolera No es trato Que le dan a la banda Aterrorizada y atemorizada Qué triste Verlos como tiemblan Como están pálidos Tienen miedo A muchas cosas Y luego digo No tenga miedo Bueno Yo no lo vengo a salvar Si usted no quiere No diga nada Pero el silencio Lo va a matar Y lo va a atormentar Son secretos Que a voces Dice el programa Rumores de descontentamiento Hay en los grupos Yo miren carnal No nací para estar En un grupo La neta Yo se lo he dicho A mucha gente A lo mejor Me quedé por un tiempo Pero con el tiempo Tuve que entender Que tenía que caminar Yo no cerré la puerta De nada Yo algunas veces Me he preguntado Y de verdad Esté haciendo cosas Correctas en doblar Digo a veces Los alcohólicos Me cachan en varias Y es bueno Cuando un alcohólico Te cacha Ustedes dicen El clásico cachafallas Que hay en el grupo Tiene que haber Un cachafallas Las cosas que tú no ves Él las ve Pero lo más chingón Al padrino Y de repente Se sube Le da la ayuda Y tu historial Ya lo regó El hijo de su puta madre Y el alcohólico Por eso se siente Decepcionado Se aleja del grupo Y cuando se aleja Del grupo Enferma y muere La muerte La muerte no es física La muerte es espiritual Eso lo sabemos todos Cuando hablamos De regresar A lo fundamental No es precisamente El ver cómo llegaste A mí cuántas veces Me dijeron En la dobra Que no se te olvide ¿Qué güey? Que no se me olvide ¿Qué? ¿Cómo llegué? No estoy borracho Güey Yo llegué Borracho Un grupo Hoy mi síntoma Es de males Más preguntas Y ya se los compartí El síndrome Me acompaña Todo el día Cuatro instintos Se revelan Y a veces Es incómodo Llenar paseres Ajenos A gente que creo Que no valora Las cosas que haces Y quién te dijo Que lo hagas Por los demás Hijo de tu pinche madre ¿Por qué estás esperando Una recompensa? ¿A cuánta gente No he escuchado Y se los he dicho No lo hagas por nadie Hazlo por ti Si quieres Es sugerido Nadie te puede imponer El programa Es sugerido Tú decides Cómo Cuándo Y dónde O sea por ahí Mi viejo Pero Poncho ¿No crees que Te estás yendo muy Recio? Le digo No padrino Esto es para ejecutar Para ejecutar En corto Levántese Desapendejese A la verga Camínele Va a haber dolor Como todo Y se va a tener Que desprender De ese pinche Agobio Que lo ha traído Pendejo Toda la vida Porque hay cosas Que te lastiman Pero dependes Tanto de ellas Que dice el cuarto paso Que hasta del dolor Hemos hecho un placer Deformado Hijo de su puta madre El alcohólico En el primer paso Deja al tirano Se victimiza Dice que el ofensor Número uno Con nosotros En la mente Y con una emoción Y con una emoción Cuajada Se llama resentimiento Las emociones No las vemos Se mueven Como péndulo Que oscila Entre la verdad Y la mentira Por eso muchas veces Te dicen Es tu verdad Es la verdad Y mi verdad Hijo de tu pinche Madre Decía Hace unas 24 horas Un carnal Cuando yo llego Y dejo el proceso Dice Mira güey Tú desintoxicaste El cuerpo Pero tienes El alma podrida Hijo de tu puta Madre Me costaba trabajo Entender Que no estaba Tocando la puerta De mi casa Estaba tocando La puerta De la mente Decía Vengo a tocar Tu puerta Hijo de tu pinche Madre Espero que entiendas Nadie como tú Para las mentadas Y no se diga Para las mamadas Ni greñacé Experto Así como agarras una Te agarras cuatro o seis Hijo de tu pinche madre Pero hablámonos Al terreno de los hechos Que has hecho Y por qué te arrastras De quién dependes Y tu dependencia No es de ese poder Tan grande ¿Qué hablas güey? Ese güey me acomodó El guarache Tenía razón Yo me retiré De un grupo Y no porque estuviera cansado Era necesario Abrirme un ratito El malestar No era el grupo El que era incómodo Era yo Y lo dice El segundo paso Dice doble A No es la intolerante El intolerante Es usted güey Me tuve que abrir Un rato Por salud mental Las etiquetas Nunca se las compré Las sentencias Menos Oficial Se me quedó grabado Muy impregnado Fue precisamente Que la que tanto Querían Con exigencias Irracionales Era que yo Volviera a beber Y le dije No güey Esa no te la voy a dar Nunca Y no porque me haya Costado güey Porque yo quisiera ser Como mucho culero Zájano mental Con mucho hijo De su puta madre Irreverente Ingobernable Beligrante Y idiota Que bebe Cada que puede El hijo de su puta madre No me caga A la verga Ver a tanto Hijo de su puta madre Que luego Luego se justifica Es que no puedo Bótate a la verga Lo que no quieres Es poner tu voluntad Y tu vida Al cuidado de Dios Maldito Sángano Hijo de tu puta madre Y ustedes Que se los llevan A escribir A cada rato Es que ya le cayó ¿Y qué quieres? ¿No quieres decirte Escrituras? Que chingue bien A su puta madre Que se forme El culero Y después Que se forgue Y si quieres Porque un favor No se está haciendo Este pinche pitoferes Hijo de su puta madre Pinche chupirules Hijo de tu puta madre Vayan de putos Padrino Vengo buscando la ayuda Te ayuda De esta puta madre De aquí no es Prendamex Hijo de tu puta madre Oye mijos De su pinche madre O sea Llegan bien exigentes Digo ¿No crees que está siendo Demasiado exigente Hijo de tu puta madre? Siéntate Escucha Ya después Vemos A mí no me escuchas Escúchate tú Hijo de tu puta madre Porque te oye el hueco Valor no tienes Y interesa menos Hijo de tu puta madre Y lo peor de todo Es que estás cargando Una mochila Que pesa un chingo Y no te quieres Deshacer de ella Hijo de tu puta madre O sea Yo tuve que entender Que no era por ahí La banda Cuesta un chingo A mucha gente No le diga Lo que hago Les emputa Ahora decía Este carnal Digo Usted vuelve a beber Hijo de tu puta madre Y conmigo no cuenta Sáquese a la verla Ya se bebió Las que tenía que beber Ya hizo lo que tenía que hacer Ya le están chingando De la vida A los demás Y si no puede Con su vida Pídame ayuda Yo lo cuento Hijo de tu puta madre Sería fabuloso No padrino Que yo lo colgara ¿Quién me lo va a hacer de pedo? Su familia No lo quiere Si ya cajón ¿A qué le compramos? Con la caja de huevos Que hacen las tortas Ahí no enterramos Vamos a la verga Ahí están los pisos Hora y media Mierdas mentirosos Dicen Ah pinche greñas ¿Y a poco si ven a Dios? Sí wey Aunque lo dudes Segundo paso Rápido Látigo Madrina Corto Contéstele No Pero en China Ya voy Mi amor No No Que no Aguanta Aguanta No lo quiero Que estoy llenando ¿Dónde andas? ¿En qué putero encuentras? Oigo muchas voces ¿Dónde andas? Ah estoy en mi punta De pinche borracho ese Que está gritando ¿Qué tiene? Problemas Lo quiero ayudar Déjame Para las mamadas Me pinto solo wey Las mujeres que me dicen El pinche payaso De la doble A Pues me dicen Hijo de su puta madre Vine a dar risoterapia Lo siento Que toda tu puta vida Tengas esa cara de armadura Y que no te rías Ni de tu desgracia Que triste cabrón Que no te puedas ríe Ni un momento Porque da pena wey Verte así Y así se te ocurre A andar pasando el mensaje Yo la ve ¿Dura qué padrino Munra? Espíritus de mar A poder encer Este cuerpo decadente Para llegar a las fibras morales De este indígena experimental ¿Dónde llega Daño Madrid A pasar el mensaje Dice el séptimo capítulo Compárteles una situación Jocosa Que les cause alegría Y risa Aunque después Se los cargue Su cruche mal Luego quieres andar Pasando el mensaje Como si fuera El sermón de la montaña Por eso no viene Por eso no viene Yo cuando me encuentro Por ahí un doceavo Que de repente Ya sabes Se te aparece Como piedras De tropiezo Pues yo me he encontrado Yo soy doceavero Como no tienes idea Yo meta Yo traigo un doceavo Si no es un cuarto y quinto Paso un grupo de hora y media O a un pinche anexo Vamos a la verdad Porque les he dicho ¿Quieres la ayuda? Sí Bien exigentes Entonces voy a llevar Con los cuartomaniacos Ahí viene Esos güeyes Curan todo Todo Curan Dime ¿Qué grupo de cuarto y quinto Paso no se amientan? Unas pinches Declamatorias Bien vengas En la pared ¿Tienes problemas? Aquí te ayudamos Si sufres de ansiedad Aquí le aplatamos Si tienes miedo Te ayudamos Depresión Carajo Hay varios como tú Alcolismo Te quitamos tu botella Drogadicción Te damos pipa nueva Y si andas subiendo Por un fundillito Te pones ver Y hasta te llevas dos Venga a su madre Ya pasa el tiempo Y andas preguntando Por tu fundillo Espérate Oh, buen entorno Pídelo con él Todo llega No dice el programa Que por añadidura Entonces Clamores de injusticia No debataron Los de afuera De reclamos Y exigencias No cualquiera Viejo Entonces Padrino O sea No soy astuto Ponchito No soy astuto Soy listo Padrino Soy una persona Que piensa Y que ve las cosas A manera de conveniencia Si esto me conviene Me quedo Y si no Me hago un lado No entorpezco El crecimiento De la llaga Viejo Ponte al idioma De a tu hijo De tu puta madre De donde agarras Esas Luego Si vamos iluminados Padrino Lo siento Porque su luz Se está estupendo Sí viejo Dicen por ahí Que ten cuidado Con el pavilo Porque la acera Se deshace Pero la luz Y la broma Existe Y todos somos seres De luz Cabrón Que perdimos esa luz Que dejamos de creer Pero aquí no se trata De que te compensamos Convéncete Todo segundo paso En el tercer paso Creo que la llave pesa Y más cuando se la vas alaigado A veces tú ni la ocupas Y el cuerpo es alaigado Tengo Y yo no lo piso Tengo 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 Yo te digo Llegué chavo Tenía 23 años Nunca me imaginé Padrino Quedarme entre ustedes Pero me cuidaba De andar pisando Mierda Ay, era Yo me quedé Tirado con la mierda Lo hicimos Llegué chavo Mi viejo Era culero También Le decía Pues si tú eres un amor Digo Y usted me éxtasis Viejo Usted y yo Juntos somos Dinamita Papá Si nos dejaron Caminar Como se debe En la doble A Y sin escandarte La bandera Seguiría siendo La misma Sería fabuloso Tratar No la mente De ellos La nuestra Sería de poca madre Poder llevar Este mensaje Al alcohólico Que creo que usted Y yo Estamos sufriendo Porque aquellos Que no se quieren quedar Ni sienten Lo que nosotros Sentimos Y con su fin ¿Quién sufre más, padrino? Aquellos que no se quieren quedar O ustedes que ya están Porque luego da pena Que quieres convencer a muchos Cuando tú no estás convencido A veces le dices a la gente Te alburucos Te hace falta Pero para quedar como tú Mejor me quedo así ¿Cuál es la terapia Que más duele? No es la de los compañeros Mentadas cualquiera Rabatos y delillo Ya viste Aliscante Dicen que no hay nada Para luego Como el programa El programa No mames Egorreductor Y ese es tu problema El ego ¿Y cómo lo vamos a reducir? Con la práctica ¿Y qué vamos a obtener? Un despertar espiritual Como le dice El doceavo paso No mames La verga Dice Después de haber obtenido Un despertar espiritual Como resultado De la práctica De estos pasos Los va a tener que poner En práctica En todos los asuntos De su vida Güey ¿Es posible que el alcohólico Quiera resultados Cuando ni siquiera Practica el programa? No mames Güey No mames No mames Por el olio A la banda Agárrate de tu distractor Lo que dure Hijo de tu puta madre De todos modos No vas a beber Que bueno fuera Que volvieras a beber Y más por ahí Por un deleite Hijo de toda Tu puta madre Por amor No te quedaste En una relación Tú estás buscando La compañía No hay un sentimiento Como tal No te hagas pendejo Y duele Que no escuches Que no escuches las palabras Que quieres Eres mi vieja No mi mamá Ah culera Ah pinche dios Como caga la vera Que estén mamando Ya cuniste Ah que su puta Mal Caga tú No te vayas a malpasar Que tu hijo Papirrin Bombón Y entre pinche perro Chinga Flaco Gordo Bebé Oye Bebé Bien cuajado Son características De este síntoma Que muy pocos Queremos ver La oferta Las demandas Ya están Y como urgencia Ya viste No es el trampolín Y la catapulta En la cuarta Y en la quinta Y en la sexta Vas a terminar rebotando Hijo de tu puta madre Gracias a mi hermano Ponchito Eres muy listo Te digo Como muchos ¿De qué son esas cufas Chaparito? Ah toda madre Carajo Ya cuando llegues A miro No preguntes Pásate a la verga Ahí voy a estar Al pendiente De ustedes No pregunten Usted nomás llegue Y si me ven caminando No me hagan caso Nomás síganme Es el greña Si qué hace aquí Oye Yo también soy Hijo de Dios Puto ¿Ya le hablaste de mí? No Ah como crees Si no le he hablado Yo menos No todos vamos Para el cielo Ok Sabemos que la frase De Edward Dublin Está plasmada Estructurada Pero no edificada Estructurar una cosa Es como cuando hablan Del primer paso Dice Vamos a hacer los cimientos Para una vida útil y feliz Y si no hay cimientos Para esa vida Olvídate Olvídate Porque las promesas A la mejor Ni llegan mal También chavos ¿De qué grupo Son la banda? O también esa Mira qué bonito Nombre le pusieron A su grupo ¿Por qué abajo No le pusieron Los valiendo verga? No Yo hasta milito Ahí ¿Por qué no sería Vabuloso Llegar a un grupo Y ver Los valiendo verga Creo que soy de ahí O los que ya Chingaron a su madre Bueno Les ponen unos nombres Bien veedas Sion Calquínino Entonces El síntoma En el décimo paso Hay que vaya Para que se vayan A su casa Descansando Cosa madre Que creo que no pueden Ya te volviste cínico Que duermes Hasta de más Güey El pinche día Se me fue Como no tienes idea Rapidísimo Rapidísimo Y no puedes Olvidarte de los demás Tienes que hacer la labor Porque tú te hiciste Responsable Que nadie Te va a colgar Güey La medalla Lo estás haciendo Por deleite Y por devolver un poquito De lo que en su momento A ti te dieron Güey Yo no puedo dejar A la banda en manos Que pueden correr peligro ¿Estás de acuerdo? Los llevas a un lugar Entonces Pueden entender Por siempre les he dicho En los grupos Si no hay disciplina Y si no hay reglas Esto termina mal Esto termina muy mal Hay un desorden Y por eso venimos Con una vida ingobernable Sí, pero ya no estás tomado Ya no estás drogado Ya tienes que tener El requisito en mente Güey Solamente ese poder Que ejerce a través De la obra y la voluntad Es como brilla El diamante Viejo Güey Simplemente ya era necesario Hacer un inventario Y no forzoso Y eso lo saben Los padrinos Que están allá atrás Que parecen marajas Hombre, ya se sientan Como profetas Hijos de la vida No me imagino Verte caminar De caminar como discípulos Hijo de la vida Cuando yo llego A estos grupos Compañeros Que creo que ya tenían Un almanaje Y no reservas Tenía que entender Que tenía que tener Un billo Y era fabuloso Estar acompañado De otro Yo lo mismo A minimizar su chamba Al contrario Que Dios lo bendiga La garita No es precisamente Como ves Si la frontera pesa Yo pagué Voycar a la disobediencia A principios 15 años Rebotando como pendejo En un hurco No fue nada agradable Yo no perdí nada A mi Dios No me quitó animales Al contrario Yo ya no debería De estar aquí Mira el fabuloso Verde aquí a este cabrón Y me evité De muchas cosas Porque puse en riesgo No nada más Mi pellejo Me llevé entre las patas A mucha gente inocente De lo que ahorita Te compartía Yo los mutilé En sus sueños Yo los despojé No de sus facultades De sus visiones De su fe Era una persona Que en su momento No creía Por eso cuando llega Un grupo Me dice el padrino Acaba de llegar Este salvaje Pero nunca me dijo Beligerante Porque un beligerante A la postre Cuando lees Y empiezas a entender De qué se trata Es una persona Que no le gusta Lo que ve Y lo que pasa Es una persona Que todo le incomoda Y que no viene Por su salud Y que está más preocupado Que está más preocupado Por intereses ajenos Y externos Que por lo interno Hijo de su pinche Entonces esa cuestión A mi me quedó clara Yo no llegué A pelear a los lupos Joven Yo llegué No con la bandera De pender Porque no lo era Mi madre Estaba feliz Cuando entonces Enteró De que este cabrón Había admitido Que tenía problemas Con su manera De beber Ella cuantas veces Me lo dijo Mi hija fue la primera Que me sentenció Y me lo dijo Alfonso Eres un alcohólico Y esa pinche palabra Cómo me molestaba Padrino Me podían decir Borracho Vale madres Irresponsables Pero la de alcohólico Haz de cuenta Que me ponían Un cuete En la oreja Porque en el fundillo Imagínate Para escribir Que fue un cuete El que me desgració Ah bueno Porque ya ves Que ustedes Todos quieren investigar ¿De qué tamaño? Que nomás Que nomás Fue un cabezazo Güey Ah te la metieron Completa Que no güey Fue un cabezazo Y eso porque Me agarraron descuidado Güey Que me dolió Más el calzón chino Que el metidón de verga A ustedes Allá en la hacienda Yo los he escuchado Puta madre Cómo le hacen De pedo Las participaciones Reina Díganme Díganme esa nuca Yo los amo Búscate las más peligrosas Parces Van a participar Uy Sabe De pura virgen Te encuentran Viejo Con el padrino ¿Qué pasó? De pura virgen Viejo Acabaron las putas De pura madrina ¿Cómo? ¿Le gusta a Javier? Díganme al padrino Y lo observo Les hace Tú Tú Y tú Te vuelvo a un caballo Algo Entonces mi voz No pensa Viejas putas Pero es que poncho Tú no tienes carácter Y tampoco educación Le digo La educación aquí no cuenta Aquí nos gustan Las porquerías Y las marranadas Para que entonces Destilenos su veneno Su experiencia Para aquel que está Subiendo Pinche vieja Pichicata Ah Por qué hora resulta Es que a mí no me metieron Entonces ¿Cómo le aventaron Los chamacos Con la mano? Agú Tú lo viene 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 Reposar Güey Por si no es Vinagre Culeo Esas son nuevas Güey Grábatelas Esas son nuevas Ya no aviento Nuevas Ya hay No aviento Nuevas A la verga Por eso se molestan Esos señores De la tele Nuestros amigos Generosos De la palabra De la espabiento De la moral Y de la vergüenza Hijos de su puta madre Cuando la gente Cuando la gente se está muriendo Por una pinche emoción Hemos provocado Un chingo de daño Pero nunca le hemos dicho La verdad Al enfermo Güey Y cómo se recupera Un enfermo Viniendo a sus gustos Pero de qué manera Cuando impones Tus deseos Maldito gente Déjalos ser A la verga Déjalos que se pongan bien Disfruta Disfruta Del holocausto Disfruta Del apocalipsis Hijo de tu puta madre Háblanos del terror Y qué provoca Háblanos del aturdimiento No sabes Si subirte a la tribuna O esconderte En la taza del baño Mierda puto Háblame de la frustración Güey Y que se sienta Me ha llenado Un grupo Y que nomás Aspires a padrino Culero Y que lo peor de todo Es que sigues siendo Orejota Hijo de tu puta madre Maldito Dumbo Hijo de tu puta madre Es que luego Le pregunto A las que ¿Eres? Orejota ¿Orejota? Entonces Llego Me planto Quince años Haciendo Pendejo En dobleajo Padre Duro Duro Para tatema No soy nada De lo que escuchas Hoy Un hijo De su puta madre Que nada más Es su vida Estados de rebeldía De cólera Blasfemias Disparates Y mamadas Duro y al cráneo Chingue a su madre Vamos a ver Quien resiste Quien aguanta Y luego Y luego me decía A cuantos Asesinaste Wey Digo Nomás a dos Los demás Están heridos Ahí se encargan Ellos A huevo El padrino Lo sabe todo Y las que no Las inventa Y si no Las avienta La verga El pedo No es quedarse Con nada Porque que triste Es que tengas La oportunidad De aventarte Quince minutos De gloria Y sigas Metido En tu maldito Infierno Hijo de tu puta madre Dice Aldo Duro y salimos Huyendo del infierno Para encontrarlo Alcanzar La voluntad A través de la obra Muy poco Se sabe De Dios Nadie Como ustedes Para el quinto paso Dice Dios No habló contigo Pero nada Como el quinto paso Sentimos tan cerca La presencia de Dios Que desde ese momento Hasta el agnóstico Empezó a creer Hijo de su pinche madre En el segundo paso Podemos caminar Ateos Agnósticos Y militantes Que dudan Que Dios Les haga el milagro Pero por qué Dios Te va a hacer el milagro Cabrón A mucha gente Se lo he dicho Dios no te va a quitar La copa Segundo paso Y por ahí Inclusive le has dicho Que por él Te hiciste más borracho Le pediste ayuda Y dicen El quinto paso Si Dios Ya sabe del problema Por qué me evita Por qué no me evita La pena O de compartirlo En una tribuna O de ponerme A llorar de rodillas Hijo de su puta madre Porque Dios No te dijo Que te metieras En problemas Güey El que se metió En problemas Fue usted El que ya no puede salir Del yugo Y de la atadura Es usted O la oración O la oración O la oración que se avienta Nomás es por decirla Dios me ofrezco a ti Para qué Güey Yo no quiero ofrendas De ese tamaño Ni menos de porquería Y mierda Hijo de tu puta madre Tengo que una vez que digas Dios me ofrezco a ti ¿Para qué? ¿Para qué obres en mí? ¿Ya obró? No te basta lo que tienes Todavía eres exigente Y irracional No se trata De que te conformes Güey Dios me ofrezco a ti ¿Para qué obres en mí? Líbrame Líbrame De mi propio Encadenamiento Fíjate El que se encadenó Fuiste tú ¿Ya te diste cuenta Que el problema No es el alcohol Tampoco la sustancia? Que el problema Es emocional Y que la cadena Es larga Y que los eslabones Como lo dice este señor Que tenemos trepado ahí Con barba Y con una botella Que yo sea el testimonio Porque qué bonito Es dar testimonio No de tu grandeza Solo es una partícula Del cieno primordial El umbral que traes Es muy diferente Al de él Güey El dolor no se compara Con el sufrimiento Viejo El primer libro Que leí o vi El W como yo Después de que dejo De beber Y siento una experiencia Formidable Yo dejé de beber En una butaca Y no de cine Padrino De mi grupo Y yo era un pinche alcohólico Como no tienes idea Me encantaba la fiesta Y no se diga el desmadre Con nomás de la estampa Papá A la edad de 10 años Yo ya me estaba tatuando Y eso no le gustaba A mi madre Y a mucha gente tampoco Porque en corto Ya sabes las clásicas Es un bajo Es un vicioso Es un bueno para nada Hijos de su puta madre Luego, luego El estigma Estigmatizar A etiquetar ¿Y por qué de verdad No le diste el valor A la persona Como se debe? ¿Por qué lejos Hijo de tu puta madre De juzgar Y condenar a la gente? ¿Por qué no analizas No conscientizas Que es un ser humano Que tiene problemas Igual que tú, güey? La experiencia Puede tener una variación Y no sabes En qué momento Que puede llegar El disparo A mí me llegó Y pronto, padrino Yo no me quiero Comparar con Bill W Yo no tengo En despertar Súbito Pero lo que pasó En mí Sigo a mi madre Ya muy poco Se le dio Un hijo de su puta madre Con un alcoholismo crónico Que no podía Dejar de beber Y que ten Muchos pinches Juramentos Y tristemente Todo lo rompí Y yo creía Que me divertía Cuando el alcohol Se divertía conmigo Y no se diga Mis semejantes ¿Tú crees Que el día de hoy Le voy a regalar La que tanto buscan Los alcohólicos Y la gente normal Y entre ellos Hasta la familia? Porque dicen Que los problemas No fueron en la calle Fueron en la casa Los únicos Que no te quieren Y no quieren verte bien Están en tu casa Hijo de tu pinche madre Ya ves que luego Te ven haciendo oraciones En los alimentos Y te dicen Por allá está loco Usted es hijo De ese chico Antes no bendecía Los alimentos Aventaba los platos Antes no le gustaban Los frijoles Y hoy se traga De poca madre Las tortas Porque no es humildad Esa no es humildad Pedimos Decía Rido Humildad Palabra Mal interpretada Por los alcohólicos Muchos dicen Que bien era pudiente Oye mi humildad Le ponte a leer Igual que tu Era un personaje No deseable Era un personaje Donde quiera Que se traba Causaba problemas Dicen No era un amigo En común Era un hijo De su puta madre Que muy pocas veces Intentó estar sobrio Le costaba trabajo Entender No estaba parado Yo no traigo A platicar De la historia De alcohólicos Anónimos A mi igual De él Yo soy historiador Yo se lo he dejado A mucha gente Que sabe Y se los he dicho De frente Porque yo por la espalda Me suena a cobardía A toda la pincha gente Que me ha encontrado Se lo he dicho Eres astuto Eres igual que yo Nada más que nos separan No las palabras Tampoco las maldiciones Porque tú no conoces Y vaya que le hallan Y vaya que le hallan A la materia Y me quedo Y sopando Y me levanto Soy el primero Que se levanta Y aplaude Y de pie Carajo A mi no me regalaste Nada Y tienes infestada Mucha gente ¿Cómo le haces Güey? Acá será que Estos señores No tienen un concepto Definido Y contigo Se están yendo Pero al vacío Hijo de tu puta madre Eres igual que yo Nada más que con otras palabras Yo las digo Y tú las escondes Hijo de tu puta madre Porque ya vamos Tuvimos una charla Me dice Oye Greña ¿Y apoco crees Con mentadas de madre Y con huevos Se puede dejar de sufrir? Le digo Aunque no lo creas Güey Aunque no lo creas Y si no me crees Investiga Pero no mi vida Yo vivo de otra manera Vivo de otra manera Ya no dependo tanto De la relación Y puedes ser tóxica Jodido tú Que no te puedes Desprender de ella Y lo único que tienes Es apego Acá será que tienes Muchos vacíos Que quieres llenar Como requisito Y como complemento De una vida Para que no se rían De tu soledad Hijo de tu puta madre ¿Quieren escribir? Escriban Tenemos tiempo Te voy a aventar Dos que te van a liberar Güey Dicen que los seres Que no están desvistuados Y que conocen Un chingo La capacidad De discernir Sabrán De qué se trata A veces le decía A mi pedrino En ese tiempo Verdad En la comuna Porque amo a los Alcohólicos ¿Por qué amas A los enfermos Alfonso? Porque me gusta Su bata Y me encanta Su olor El olor Que destellan Estos hijos De su puta madre Mi vida Defende Yo tengo una visión Tan aguda Para decir Lo que es para mí A veces soy tan egoísta Que no le quiero Compartir a la banda Y no porque tenga envidia Güey Ayer se lo decía A mi carnal De Jalatlaco Es hermoso Ver cómo Cómo vives Cómo traes Güey Una camionetota Es de poca madre Saber que te ha ido bien Por la que sigue Güey Y sabes Cómo Cómo lo hace Vendiendo tlacoyos Cabro No más Mira que un pinche tlacoyero Neta O sea Me imagino Que ha de aventar Los putos tlacoyos Órale Puto Traguen Ahí luego Me pagan Putos Un pinche camionetón Que da Pero envidia Güey Dice No mames Chimó Y una percha Que no sé Si la compré En Liverpool O sepa La verga Donde Pero no Te ve re bien Es una vez Que tienes Un problema Ni sé cuál Greñas Tengo tu familia Y tus apegos Güey Todo ese pinche dinero Que tienes Lo quisieras invertir Para que tu hijo Ya no se drogue Güey Y quisieras Invertirle a muchas cosas Y lo peor de todo Es que le estás haciendo Un daño de su puta madre A estas niñas Las estás envenenando El día que tú te vayas ¿Quién se va a hacer cargo De ellas Hijo de tu puta madre? El pedo Con el pinche enfermo Mediático Y pendejo Es que no ha aprendido A desprenderse De los pinches Apegos Vergueros Le quieres solucionar La vida a todo mundo Para que entonces La caridad Llegue a tu puerta Para que entonces Te digan Por mí Por mí Ella dejó de vivir Que sea la verdad Le digo Mire carnal Y te digo Es que mi chavo Se droga Le digo Porque tú le has hecho Mucho daño Güey Porque tú nada más Estás al pendiente Eso no es Estás al pendiente De su problema Déjalo Güey Ya no te metas En su vida Por vos Hazte un lado Hijo de tu puta madre Pero es que Pocho El método es de prevención Él no ha querido entender Quinto capítulo Me extraña Que andes milita En un bufo Ni cuenta Te des Al parecer Tu hijo Nació así Por más que quieres No quiere Por más que puede No lo intenta Ya que tomó La medida Allí a él Tuve que dar Una sacudida Padre Y no Le hice toqueado Pues yo Déjalo A la verga Mi nietas Te quieres aventar La bronca Como el abuelito De Heidi Ah Después se puede Perdiarse a las jabras Oye Oh que la chingada Pues yo Que ser naturalito Pa' qué me ando Con mamadas Digo así De sencillo Y práctico El cuarto paso No se equivoca Mueren tus protectores Vas a terminar Solo y triste A la verga Porque no Toda la vida Te van a aguantar Y el gran problema Es que le estás Haciendo un chingo De daño A tus pinches Ánganos mentales Que tan grande Será tu culpa Que no te puedes Desprender Del sentimiento Hijo de tu pinche Mar Oye le digo Escriba Tráenle esa hoja Rápido Mirando el pasado Mirando el pasado ¿Cómo? ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Cuándo? No iba a ser Mova Pero me venda Me dan hasta Reisa Carro Práctico Sentido Vamos a la palabra Sin aplausos Vámonos Al internet y con la experiencia de la rata rebosando con mentadas y con disparate de juventud. ¿Cuánto culero no le he dicho? Menos mentadas y más historial, hijo de tu puta madre. Dinos dónde está la verdad y por qué la escondes, pues. Háblanos de la experiencia, porque se va a ser fabuloso que los señores despierten con un suspiro y no con el llanto, hijo de tu puta madre. Oye, a ustedes no nos invitan a participar de puro disparate. ¿Qué tiene la puta madre, hijo de puta madre? ¿Qué tiene la puta madre? No va a roberte, hijo de puta madre. ¿Qué tiene la puta madre? ¿Qué tiene la puta madre? En el boquidón, hijo de puta madre. En el boquidón, en el problema, y el lluvos, y el dolor, y la experiencia fabulosa, tirada, güey, en la puerta, y en la tabla, muy pocas frases, muy pocas palabras, hijo de tu puta madre. No mames. Yo fui trágico desde que llegué, viejo, y fui a mis siete putas de preparación. Llegó a la puerta y me tomó a un talle y Lili escondido. Y no debajo de la pinche mesa, porque la maceta no era para mí, tampoco para la pareja. Vamos a la verga. Espero que sepas de lo que te estoy diciendo y si no, ponte alérico de tu chingada madre. Porque luego yo le digo a los señores de lora y media, me permiten, pido a Nuencha, ustedes no me van a dar el indulto, ¿eh? No estoy esperando la frase apocalíptica y ecléptica, que calme, no mi sufrimiento, porque ya no sufro. Que sufran ustedes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y tal parece que no entiende. ¿Y crees que Dios te ha puesto un chingo de trampas cuando tú pusiste las trampas? Y luego de entregar tu voluntad y tu vida, cuidado Dios, lo único que haces con él es quejarte. ¿Y por qué yo, señor? Ya no basta que te diga, ¡Por pendeja, vieja bruja! Tengo que una vez allá en la hacienda agarrar una pinche bruja de esas de pedigrí. Según usted hay que hacer la concesión, le digo, no soy sacerdote, señora. Ni la otra. Usted es culera. No, ¿qué pasó? Me está ofendiendo, me está faltando respeto. Soy una mujer íntegra. De allá, de aquel lado, usted puede ser lo que quiera. Inclusive la reina Isabel, vieja bruja. Pero aquí usted es culera. No, como creer, me está ofendiendo. Ahorita que acaba el inventario vamos a ver si no es culera, pinche vieja bruja. Acabo el inventario, ¿no creen que quedamos, doña? ¡Culerísima! Y como ya ves que él no vaya a ser nombres, ya, y todavía está la fogata, padre, no, le digo, ¿para qué? ¡Quémenme, por culera! Tampoco se vaya al extremo, doña. Pues muchas veces te das cuenta que hemos dejado de hacer muchas cosas, no por placer, porque inclusive del dolor hemos hecho un placer y todo se deforma. Con el tiempo te das cuenta. Yo muchas veces me preguntaba en una serie y no atormentándome, diciéndole a mi padre, pero fíjate, yo cómo disfruto todo esto que veo una de poca madre, hermano, chingón. O sea, ya tengo tiempo hasta para voltear a ver las cosas que creo que tienen sentido, pero tú ni ganas tienes, güey. Qué triste, ¿verdad? Que la vida te ponga muchas pinches cosas y lo dice el programa, el árbol y las hojas y la voluntad de Dios no se mueve, pero ni cuenta te has dado, hijo de tu, chingada. Vives tan a prisa y tan impulso que ni cuenta te das de las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, chingón. Ahora yo ya disfruto las cosas de una manera a lo mejor sorprendente. Tengo un mintolero como todo porque la injusticia no me gusta, güey, y no porque sea justo. Soy como muchos, pecador, pecaminoso, soy voluble, no, güey, soy una persona que las cosas que no le ganan las dice la banda. Siempre se los he dicho, ahí está mi canario, y te me decía, ¿y qué hago, pocho? Pues como los caballeros, güey, lejos de armar al boroto y de tener a la gente, vaya y dé las gracias como los caballeros, güey, el tiempo que lo tuvieron en el grupo, como sea, usted no los va a enderezar, sea agradecido, güey. Váyase como los grandes, güey, como Julio César, cabrón, sin espada, sin espada, se lo viene agradecido por la armadura y más de Dios, cabrón, a donde quiera que se levante, sea agradecido, güey, como sea, aprendió de la enfermedad de otros como hayan sido, nunca se vaya hablando mal del grupo que le abrió la puerta y que la llave y la voluntad está en un traquizo a la gracia y usted sube porque quiere y se hace pendejo cuando puede, güey. La víctima, ¿no? Mi padrino, ¿qué hago para subir? Nada, nada, síguete haciendo pendejo. Es que no valoran lo que hago y ¿quién te dijo que tenías que hacer las cosas para que los demás te aplaudieran? Tú lo haces porque quieres, quieres manipular, quieres hacer las cosas para que los demás te aplaudan. ¿Están estas señoras que inclusive pobres, viejas, le digo, hija de tu puta madre, tú metiste a tu vida a un infantiloide y me cuenta te dice y le quieres resolver su naturaleza y te quieres hacer cargo de y de los niños que te necesitan y me cuenta los todos y que viejas tu vida. Ya me dejó de creer. Nunca te quiso. Una persona que quiera a otra persona no la lastiman, la trata con respeto, con amor, con cuidado. Pero una persona que ya te insulta, que ya te humilla, que ya te cela y te controla, quiere decir que este patrón de conducta que tiene te lo quiere colgar a ti. Y ya hay de las mujeres pendejas que se dejan. ¿Por cuántas veces te han dicho ya déjalo? No, algún día va a cambiar. No digas nada. Si es que una loca, ¿qué? Mi amor, hágata la verga. Ya mi pasión tienes, esculeada. Porque si fueras entregada en un acto deshecho como te lo pides, ahí lo tuvieras de rodillas. Pero este güey ya puso sus ojos en otra materia. O sea que tú fuiste la segunda parte de la película, mami. Vámonos a la pelea. Pues pregúntale a estos güeyes que tienen amante. Regúntale que no tienes amante, güey. No sé si tengas dos pitos, pero... El de la casa y el de la moral distraída, no güey. Pues yo, pues siempre le digo a la banda, si tú crees que yo me estoy comiendo los mocos estás por la verga. Mire viejo, cuando usted va, yo ya traigo las que quiere, güey. Usted a mí no me busque, ya me encontró, culero. Aguanto de los momentos que luego se me acercan y le dicen, vengan después de zapadinar, pero no pierdo el tiempo y para verla. Agárame cinco minutos, no güey, ni dos chingas a tu madre. Ayúdame, no, qué verga que voy a ayudar, güey, ay dile a Dios que te levante de la mierda, yo qué, güey. Porque no puedes hacer un esfuerzo, hermano. Las conductas no cambian de un día para otro y disparates como locura, ya viste el agravio que provoca. Iluminamos el panal de nuestras vidas con el cuarto paso en el tercero ni te metas porque hay problemas y la llave mejor regálala, güey. En el cuarto paso el panal ya viste de qué tamaño y el orgullo te detiene y te dice, ay no pases, va a haber dolor y mucho. Hazte pendejo y sigues creyendo que tú eres la víctima. Tito paso, ¿por qué te victimizas? ¿Por qué recoges, güey? Caricias y migajas de amor y por su puta madre. ¿Qué feo se siente, güey, que no hay un sentimiento como tal y que la pena se alarga, no la banda? Yo no te vengo a decir si lo dejes o no. De hecho, muchas veces me preguntan ¿y qué hago en la relación? Ese problema es tuyo, compadre. Pero te voy a dejar bien claro. Problemas a tratar en un grupo te voy a decir cuáles son y son emocionales. Vamos a hablar del instinto y por qué se refiere y a dónde te tiene. Vamos a hablar del defecto y por qué no los entregas. Sexto paso y la demora ya te está ganando, punto. Yo no soy consejero matrimonial, siempre se los he dicho, relaciones a tratar con tu pareja, esto y tu pareja. Yo no tengo por qué regalarte una experiencia que creo que no es conveniente y menos para tus intereses. Una, porque no vas a decir la verdad y la otra, la otra parte no la he escuchado. Yo necesito escuchar a tu pareja para ver quién dice la verdad. Porque a veces unos dicen una cosa, otros otra y tal parece que el padrino se mete en problemas. Tantos culeros los he visto aquí, lucha por lo que ama. Le digo, no mami, este güey no se ama, ¿cómo crees, güey? Una persona que se ama no anda recogiendo moronas ni migajas, güey. Una persona se come el pan completo y lo comparte, güey. Una rebanada para todos alcanza, padrino. A veces nos volvemos tan egoístas que ni siquiera pensamos en nosotros. Porque una persona que es egoísta, tristemente te tengo que decir por qué es egoísta la persona, no porque quiere hacerlo más, porque no le gusta que los demás disfruten. Es una persona que es egoísta hasta la madre. Le molesta ver a los demás bien, no le agrada. Bien decía, ahí le voy a encargar tres problemas que rondan muy peligrosamente en su cabeza. La ira, la envidia y la avaricia, güey. Tenga cuidado y usted es portador no del mensaje. Es una desgracia y lo peor de todo es que usted siente el abominable hombre de la doble A hijo de su pinche madre. Y por ahí voy a encargar a tres perros rabiosos que mutilan y cercenan la esencia. Sexo, poder y dinero, güey. El acuólico no se quiere dar cuenta, pero todo el tiempo se revuelca en el mismo cieno. Dice por ahí en el onceavo capítulo, sería formidable terminar esta junta con una prosa barata y llegar al cuema y al éxtasis hijo de su puta madre. Ya con largueza de lo poco mucho que has encontrado. Algunos ya se retiraron y otros están contigo. Qué triste es ver el panorama de otros y el tuyo perdido y confundido hijo de su puta madre. Agarra la escoba, limpia tus escombros, la impureza existe, el bienestar es incómodo, te gusta vivir de la misma manera que has vivido hasta el día de hoy creyendo que estás bien hijo de tu puta madre. O sea, el panino pinche pochito, ya le caminaste, le digo padrinazo, ya dejé las culpas, viejo. Una pinche persona que está llena de culpas, probablemente nunca encuentre la paz y la tranquilidad. Todos los putos días se echa la pinche bandeja de la desgracia, la verga. A mí cuántas veces me quisieron aventar al tirano encima con una espada que ya no tenía ni filo. Cuántas veces mi pequeña me decía es que tú me dejaste. Sí, sí, hija, yo te dejé en una etapa muy fuerte de tu vida. Eran muy niña y traen recuerdos como yo y no le estoy echando la culpa a mis padres. ¿Cómo crees, mami? ¿Cuántos años tienes, mamacita? Veinticuatro. Carajo, ya piensas. Creo que ya entiendes de qué se trata la relación de dos pendejos que nunca supieron compartir ni el pan ni tu salud mental, hija. Porque creo que ya basta, ¿no? Ya eres una persona que piensa y creo que la gente que piensa lo que menos hace es estar aventando balas a los pendejos. Ah, yo le pongo alto, freno a la verga. Vámonos. No, mire mi niña, le compro todas. ¿Cuántas mocietas hicieron falta? ¿Cuántos bra, cuántos abrazos y cuántas caminadas a la escuela? Si las contamos, te lo aseguro que de esas no te acuerdas, nomás te acuerdas de las que te vendieron o te metieron en tu cabecita, mami. ¿Quién te venenó al alma, hija? ¿Tu mamá? ¿Cómo lo veía más nomás de mi pareja, madrina? Echándole mierda a la niña para que entonces al rato mi niña se le voltee encima y le diga por tu culpa se fue mi papá. Tótate a la verga. Yo me fui porque la relación ya no estaba funcionando, padrino. Pero como a ustedes les gusta, hijos de su puta madre, andar de mendigos y arrastrados, pinches miserables, de Dios, malditos. Ya déjelo, padrino. No, a la verga. Ya toquenle la capana, ya se la cuelguen. Ya se salió del tema. Ja, ja, ja. No, 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 no. Podrán le decir un buen que sabe de todo, ¿no? Allá en Pepito, ¿no? Allá en el escenario de las grandes terapias y de los placeres deformados, ¿no? De poquísimo madre le usabas un chingo, güey. Pero muy pocas veces te presentas como lo que eres, hijo de tu puta madre. Olvete mucho culero, no camina por mí porque no le gusta lo que es mi puto. ¿Por qué es más fácil? Llenarte la canasta de aplausos que le desgracias. ¿Por cuánta gente cuando acaba la junta en todo esto que chinga su madre está enfermo? No, estoy recuperado. Que tú no lo quieras ver de esa manera, ese es tu problema. Yo no me vine a ser pendejo como tú, tú, tú idiota. Y si le digo que recuperación no lo vas a entender, mejor lo dejamos así. Investiga porque te hace falta mucha investigación y más de tu naturaleza porque creo que el instinto te mueras, ¿no? El defecto lo va a acompañar y carácter no tienes. ¡Qué feo! Es ver a un hijo de su puta madre timorato valiendo verga en los grupos y lo peor de todo es que trae cajas de gutierritos, hijos de su puta madre. Pues yo, güey, no, yo no dependo tanto de la gente, viejo. A mí las etiquetas no me interesan. Y se lo decía en el foro grande, le digo, y no lo llené porque no hago promoción, porque el día que yo quiera promover mis eventos los atasco hasta la madre. No porque me siga la gente. Allá en Guadalajara me encontré un carnal que tenía un chingo de ganas de verme. No lo conocía, se me acercó y me dio las gracias. Le digo, a mí no me des las gracias, dale las gracias a aquel que todo lo puede y al que todo lo puede no soy yo, es Dios, hijo de tu puta madre. No, pero es que yo como una punta tuya, evité el suicidio. Le digo, no, no lo has evitado, te estás muriendo, hijo de tu puta madre. Pero dice el sexto paso, Dios no aborrece el suicidio, Dios aborrece el suicidio, pero de la manera que te estás quitando la vida, creo que no se va a meter en tus decisiones, hijo de tu puta madre. Ese es el gran pedo con ustedes, que no lees, que nada te interesa y que vives por impulso y a lo pendejo y crees que tu pinche ego, que creo que no lo complementas como se debe, te va a sacar a flote, hijo de tu puta madre. ¿A cuánta gente se lo he dicho? Si crees que piensas de esa manera, ya lo hiciste, pero con el tiempo nos vamos a ver en dónde, quién sabe, la etapa y la centuria acaban de pasar, hijo de tu puta madre. Flecha la banda, si crees que yo quiero que te quede estar pero bien equivocado, viejo, eh, y se lo dije en la tarde a estos cuatro cabrones, y usted no habló porque tiene miedo y está temorizado, y lo peor de todo es que el valor no lo encuentra, cabrón, porque permite que cualquier hijo de su puta madre lo trate y no como se debe, porque a un enfermo lo tienes que tratar con respeto, pero en un apadrimiento, tienes que ser fuerte, no puedes ser perdisible, ayú o a la verga, a mí cuánto cabrón se me acerca y se levanta en cinco minutos. Ya estuvo, padre, no, ya estuvo la verga, siéntate, hijo de tu puta madre, ahorita te voy a decir hasta de lo que te vas a morir para que después no digas, hijo de tu puta madre, que yo te engañó que te mutilé, hijo de tu reputa madre, y de aquí nadie se para, hijo de tu puta madre. ¿Y a dónde vale? Vale, verga, ahorita vengo. ¿Hace años, güey, pasé una semana, ¿no, güey? Yo que le hice a pinche viejo, porque los escucho, porque no voy a ningún lado y me quedo afuera, yo que le hice a pinche viejose, se ve que ya está cansado, está frustrado, y por el otro. Lo que no hizo con su chavo lo quiere hacer conmigo, ¿verdad, carna? A este lo de J, también depende. Si no me hagas caso, si no me hagas caso, así se está rindo, te rezo, es bravo, pero muerde. Pero no lo tienes que atravesar, viejo. Lenta, y no te digo mentiras, yo no debo que me dejan y les he dicho, a mí no me dejan, no te hagas pendejo, a mí no me dejan, deja de ser para víctima que no te queda, no te voy a comprar ni uno, al chile vamos a la primera. Mirando el pasado, creo que ya es muy tarde, al estarme regresando, se pasó tu puta madre hasta donde, cuando te has hecho tu pendejo toda la vida. Siempre te victimizas, hijo de tu puta madre. Sí, yo entiendo, güey, de tu naturaleza a lo mejor nadie la vio y después fue corto y breve. ¿Qué quieres que tu vida termine con un suspiro? ¿Qué quieres que tu vida termine con un infarto, con un derrame, con una embolia, hijo de toda tu puta madre? Las emociones, las emociones, y lo dice el quinto padre, que fueron contenidas por años, van a tener que ser expuestas, güey. ¿Quién de verdad ha expuesto sus emociones como se debe? Dicen que cuando la serenidad y la humildad se ronda, cosas hermosas por su cerebro. ¿Por qué? Porque ya ventilamos un poquito de la emoción. Dicen que el ofensor número uno en el enfermo es el resentimiento. Por eso ustedes se avientan una pregunta casada y basada en el resentimiento. yo diría también un cuarto paso, papá. Yo también he tenido, güey, diferencias con la pareja, e inclusive por ahí nos hemos separado algún tiempo, y no para que lo analice. Simplemente son cosas y cuestiones que se dan. Yo no tengo por qué privarla del deseo, tampoco del delirio. Yo no tengo el control de su vida, padrino. duele, sí, güey, porque te duele y no sabes cuándo dejar partir y ir a la mujer que dices que amas, hijo de tu puta madre, pero una persona que amas no la lastimas, la tratas de cuidar, no como tu hija, como tu pareja, pendejo. ¿Cuántas relaciones? Y dicen por ahí, ¿y a poco por ahí lo intentaste? A huevo, y ella lo sabe, por ahí lo intenté, güey. Fugarme de mi pinche realidad con relaciones que no tenían sentido, pero antes de meterme en un problema más grande, le cortaba de tajo, porque he tenido el pinche valor de decirle a las mujeres que se me han acercado, no, güey, no te quiero lastimar al chile, pero, poncho, intentémoslos, que no, hija, entiéndelo, no puedo, no quiero, pero mira lo que te vas a comer, que se pudra, a mí me vale ver, güey. porque en ese pedo, güey, tienes que también tener un poquito de conciencia, güey, yo también me revolqué en la cama, güey, yo también pedía gritos que regresara, güey, en su momento quería que se fuera y ya que se fue, no encontraba la pinche puerta tampoco la salida, alevejera, pinche vieja culera, no mames, a ver, ponte de a culo con el padrino en la tribuna, pues, ¿cómo? el padrinazo, ¿cómo? el todas mías, el uyuyuy nanita, el terror del garabato, ¿cómo andas? de poca madre, padrino, y tu vieja, en la casa, padrino, y tú, ¿cómo es tu relación? ¡Este es maravilla, padrino! y con que hay horas, una sensación rara, padrino, con chichichilla, güey, si ya te dejó, ¡na mames, estás rindo! no es con su mamá, no es vacación, no tarda en regresar, si no te lo ves a gusto, no estoy con la mano, ¿qué siente, pinche, a la verga, ese que tenía unos fuegots ahí en la puerta, se manda, se sale, y luego, ella poniéndose ya sus moños, ¿Dos, dos? ¡Es güey, género! ¿Qué pasa esto? ¡Bueno, ahora me estoy entendiendo por ver! ¡Acabo de entender muchas cosas! Ya sabes que la viejas interesa Me traen culposa Yo la viví, viejo Y de ahí me levanté Y no como rayo, güey Me costó un chingo entender en dónde estaba parado Y qué quería de verdad, güey No fue fácil admitir que la relación A lo mejor se podía modificar de una manera muy diferente Yo no tengo tendencias raras, viejo Yo creo que el día de hoy hemos entendido Que la naturaleza del ser humano es como tiene la vida, muchachos Ustedes están bien chavos, güey Échenle candela, échenle padela a la verga Mujeres nos tocan siete, chavos Carajo Chinas de tus padrines que ya no tienen remedio Ya, güey Ay, todavía son exigentes Quieres un cundillote Pero ya confórmate como pelle Con ese culillo, hijo de la... Y qué se siente Por eso te digo Que armes una relación Y que su pasado no te guste, güey Y que vivas con esos pinches fantasmas Que te atormentan Y no es tu culpa Tampoco de ella, güey A lo mejor no fue un fracaso A lo mejor relación no funcionó ¿Por qué no se dan una oportunidad, güey? ¿Por qué lejos de quererla padrinar, güey? Mejor, hijo de tu reputa, madre Cortas de tajo Ese tipo de charlas Porque lo primero que te interesa Escuchar de ella Es su pinche pasado Ya, deja esas mamadas Hijo de tu puta Pero, ah, te pones la capa de Robin Hood Yo te voy a ayudar, ¿eh? No te voy a lastimar Arate la pinche vieja andaba diciendo, güey No, que me lo vas a cuidar, güey No soy mana, hija ¿Qué es lo que me prometiste? ¿Qué te prometí, culera? ¿Estabas borracho? Sí, seco Bill era el campeón De las recaídas emocionales Lo dice ahí Dice, pretextos de sobra y mentiras Un chingo De verdad es muy poca, ¿no? Dice Bill que él, inclusive Haber hecho los seis pasos rescates Porque es de Eran de los grupos Oxford Los otros seis Bill era peronimista ¿Sabes cuánto se cargó Para hacer los encabezados De los seis pasos que rescaban? Hombre, una verga ese viejo Veinticinco minutos Para hacer los seis encabezados Para lo que iba a salvar El destino de varios Veinticinco minutos Y dice que los hizo Acostado el pinche viejo huevón Como tú, güey Ya nos va a tener que Que te manden las preguntas A tu cama, ¿no? ¿Cómo deberías en la cama Revolcándote en tus pesadillas? No, sí, Dora Vanda Yo creo que La sincronicidad, güey Desde el programa Te lleva precisamente A esa cúspide Algo que de ustedes Me encantó fue eso, ¿no? El sentir ese aire Un reparador de espíritu De vida, cabrón Pues algo Que yo no tengo Por qué pagar, Dora Vanda El chile yo Fue algo sensacional Y se los he dicho Yo a la gente que me dice ¿Y a poco sí viste a Dios? Concho, no, güey No lo vi, güey Acabé con uno, puto Y me costó un chingo Deshacerme de él El Dios del universo, güey El que yo hice forje Encontrarme al otro No fue fácil A veces juego Con la emoción De la gente, viejo A veces les digo Que no creo Y otro así Y no por conveniencia Yo sé que si no fue Dios ¿Quién? Chingada madre La repisa Ya no tiene santo El Cristo como hijo Puede ser tú Esta noche, cabrón Esa gente no entiende No lee No le interesa saber Que hoy es usted Cristo, cabrón Y que no necesita una cruz Y que no necesita clavos Y que tampoco lo vamos a coronar Y que no vamos a poner En riesgo su vida Tampoco vamos a poner La voluntad En manos de otro, güey El que dirige el mundo El omnipotente El que realiza los milagros A través del poder Está allá arriba, güey A ver los güey Que suben a la tribuna Y dicen Mi poder superior Y ahí la llevas, güey Porque poder superior Es aquello que proviene Y viene Del cielo Y no como rayo Como caridad Y bondad, cabrón Es algo hermoso La banda Yo Yo los amo Pichos cuartomaníacos Malditos cazafantasmas Hombre, hasta que me dejaron Bien pincho humeado Ahí andaba Mi mamma Pero ya no eches humo Tú, que lo quiero ver, cabrón Chiquichille, parejo Primer pregunta Y chiquichille Ay Mirando el pasado, güey Ay, chiquito Una señora Se me quedaba viendo ¿Por qué llora Si supiera el pitote Que me metieron? Pero dice que la venganza Es dulce Me llega la segunda pregunta Y ella Chiquichille Digo, yo ¿Por qué llora, doña? Por un piquito De este tipo Es viejas adoradoras De las pequeñas cosas, ¿no? Me van a pasar de verga Gracias por eso La sala renovadora, manos No ataquen al viejo Mientras no le caminen No tienes derecho No levantes la mano El silencio torna Y el perdón llega, cabrón No se meta con los viejos, cabrón Así, güey Diga disparate Y locuras El éxito ya lo cumplió Y no creo que usted llegue, cabrón Porque ahora he escuchado A tantos rebeldes Y te lo puedo decir, madrina En todos lados voy A todos pinches grupos voy Yo le traigo a donde me llamen Liberales Fuera de serie Locos Perversos y confundidos Ahí está la palabra Y la esencia de Dios Nadie Sobre la faz de la tierra Puede ser intransigente Con la voluntad Y con la gracia De aquel que todo lo puede, güey No estés negado, güey Y no a la ofrenda Tampoco a la demanda Cuando lo buscas De corazón abierto El corazón es complacido Está entregado En cuerpo y espíritu Contigo, cabrón Pero me entiendan Y sin ojos Lo siento, manito Echarle ganas Vete como los caballeros Y date un tiempo Para que todos te des cuenta A donde quieres Aterrizar tus ideales, güey Porque la banca Es sabio Y sabes que te aprecio, güey Y lo que menos puedo hacer Es mandarte a la guerra Y sin fusil No tiene sentido La guerra no está perdida Dice el quinto paso Hay un juguete Y no lo hicieron ellos Humera Dios no condena Dios no juzga El ser humano Se encarga de muchos, güey Agua de la banda No puedes decir para otros Lo que ya está a punto De llegar para ti, cabrón Yo soy una persona Agradecida Con la vida Con Dios Y con ustedes Aunque lo dudes, cabrón Que a veces Inclusive verlos No me provoca Más que tristeza Porque cómo es posible Que después de haber hecho Un inventario Que terminó siendo muy doloroso No haya cambios En tu vida, güey Qué triste, de verdad Chido a la banda Mi canal Josué Vamos a seguir Pijando piedras Con ese lugar Ojalá Que se puedan hacer Cosas maravillosas De entre tanto Yo fui escogido Porque Quién sabe Y me mando levantando la mano Y me mando haciendo promoción Hoy le agradezco Acción calquín Y que me haya abierto Las puertas De su grupo Porque las de tu corazón Ábreselas a otros Y entre ellos Está tu familia Porque el amor pese Y la voluntad no se diga Ya no sufras Por lo que dijiste Vive por lo que vas a aprender Espero que se entiendan Padrinos Mis padrinazos De pedigrí Código de barras No, madre Ya no pongan sillones Traigan ataúdes Me verían fabuloso Está vivo Pero ya me voy a morir Esa la van a decir Un calquín Y las mujeres Que vio las de mi Son un amor Y un deleite No es un placer deformado Deja que tu cuerpo sienta Deja que el amor No expire Deja que la voluntad Llegue a través de la obra No seas egoísta Con aquel que te ama No le regales Ni gajas Tampoco tu tiempo Creo que la comprensión pesa ¿No? La oración creo que es importante Y más desde San Francisco De así Dice que Dios te regaló Un pedazo de cielo Que sepa su puta madre A donde lo dejaste Segundo capítulo Y dice el onceavo paso Que Dios te va a dejar Entrever parte de su paraíso Vean algún día Porque ustedes son efectivos Para la naturaleza Nadie como ustedes Para la palabra Cuidado con la acción Padrinazos del grupo Seón Calcí Ya no se peleen con los nuevos Cuídenlos pastorelos Ayúdenlos Enseñenlos Guíenlos Ustedes son portadores Los que gritan Y dicen allá en la hacienda En tus bebidas Y temblorosas manos He dado un don Que a muy pocos Si hubiese querido gente Con la capacidad Más grande que la tuya Los tengo y de amar Pero de entre tantos Te escogí a ti Dime si no es fabuloso Que Dios de entre tantos Te haya escogido a ti Para su trabajo A nadie Hijo de tu puta madre Te metiste con lo más sagrado Que es para mí Un anexado Hijo de tu puta madre En mi vida He tocado a un pelón ¿Cómo es posible Que después de que vivas de ellos Todavía intentes Integrar No su vida Golpearlos Dejarlos Humillarlos Y violentar Un espacio de tranquilidad Por eso no se quedan En los grupos Pinchas corruptos De mierda Por eso lo arreglamos Después Es para un amigo de la tele No se me... Primer paso Providencia Ahí está Lo que contrarresta El síntoma Que todos somos portadores Y no de veces Cuando todo lo día Te levantas con un terror agudo Y creo que la frustración Se puede dejar Para otro plato La comedia no es tuya Y el drama Ya déjalo para otros No manes Ya vive tu vida Ya sé útil para otros No para ti Aunque suena muy egoísta Estando bien Tú los demás Están a toda madre Créeme no Yo aprendí Y no de ustedes Vi mis cualidades También vi mis defectos Entonces ahí les voy a pasar Con broche de oro Primer paso Y no eres tú Es la providencia Segundo paso Ya lo hiciste Y ya es tu Dios Tercer paso Ya viste de qué tamaño Es la puerta Y no pensé La llave la tienes tú Cuarto paso Y es un clavado Quinto paso Y es contigo Y no con Dios Pero si lo necesitas Ahí va a estar contigo Y el padrino A lo mejor se hace pendejo O se duerme Sexto paso Cuidado con las manecillas La demora es peligrosa Y la rebeldía Ya viste de qué tamaño Y qué triste Que me digas Que eres padrino Y madrina del programa No sepan Ni los encabezados Hijo de tu puta madre Y así todavía dudas De la grandeza de Dios Con tu idiota Sin leer el programa Sin saber nada Que es un despertar Es que cuando estás De pie y vivo Quieres resultados No te bastan Los que tienes Con tu pinche ignorancia Pobre pendejo El día que leas Vas a ver De qué tamaño Es la esfera Que vas a tener En las manos Y no permita Que cualquier culero Usurpe funciones Usted puede Pero también Bájale de huevos Con el padrino Y si no se siente A gusto con él Entonces Bájale bien De huevos con Dios Y se va a derrotar En la entrega Haga una catarsis Porque él también Escucha las catarsis Que es pureza Entrega Emoción Y locura Y esas Van tomadas de la mano A la vez Y vas a terminar De rodillas Pero tranquilo Y contactando Con él Quinto paso Es contigo Sexto paso Es el defecto Dice ahí El sexto paso No vas a quedar blanco Como la nieve Si te lo nada Que te lo impida Papá Humildad Muy pocos Y con Dios O le bajas O te baja Humildad Le pedimos a Dios Que nos ayudase Y que nos liberase De estos tipos De defectos Que son demonios Y que danzan En una cabeza Tan macabra Como la tuya Ten cuidado Ya te hablé De la comedia De Dante Dos demonios Se estaban tragando juntos Leans Esa comedia Es fabulosa Pero bueno Ya después Les platico La comedia No es fabula Pero bueno Esa es la banda Que luego no entiende Luego es Esa piche poncho Es como Lacan Pero no me interesa Lacan Tampoco Froy Y menos Jun Pero Jun Tenía unas horas Muy bonitas ¿No? Como cual Cuando el inconsciente Se vuelve consciente Tu vida tiene sentido Cuando nada más Vienes a fantasear Con luces Que no son tuyas Deja de pensar De esa estúpida manera Porque entonces Vas a terminar Rebotando en la pared Y con un fracaso total Hijo de tu puta madre Dice que el ser humano Sin una figura celestial Es presa del maligno Y dice por ahí la Biblia Que ustedes son Esperos en la materia Lo que ya le dijiste a Dios Que el diablo No se entere Hijo de tu puta madre Sin hora mis carnales De decisión canquini Séptimo paso Creo que es bien importante En la naturaleza Del ser humano Y el octavo Que creo que la lista Que pesa Porque ustedes En quince días Quieren que se reparen Los daños No mames Pero bueno Por algo se empieza Yo sé que no los vas a cumplir No más Síguete haciendo pendejo Dice que vamos a abrir Heridas que creímos Que ya estaban sanadas Pero no hay nada Como que la escena Se vuelva conmovedora Aquella persona Que nunca le diste un abrazo Acércate Dale un abrazo Hazlo parte No del cielo Hazlo parte De tu vida Va a ser fabuloso Que camines con él Tomado de la mano En busca Del bienestar Como un cabrón Si no puedes Con el octavo La condena reduce Pero necesitamos Hacer efecto La reacción Que es la oración Al problema La oración Noveno paso Y la condena Reduce Si no puedes Hacerlo de frente Con la persona Que acabas de lastimar Deja que baje La emoción Y ya cuando esté Más tranquila Y esté dispuesta A la oración Manito El noveno paso Te habla de eso Décimo paso Ahí está todo Lo que hablamos Esta noche El síndrome De esta borrachera Que de la cual Todos somos portadores Unas más Otras menos Pero todos Vivimos diferentes escenas Dice William James El umbral Del dolor Del ser humano Es muy diferente Al nuestro Y al de otros Tú tienes el tuyo Porque tiene Unas frases Muy bonitas William James Fue el primer libro Que Bill leyó Después de que Tiene su respetar Espiritual Va en busca De la experiencia Fabulosa Que muchos De nosotros Tuvimos Pero tal parece Que no nos interesa El saber Por qué nos sentíamos Tan tranquilos Y en esa cúspide De la montaña Porque después Terminamos abajo De ella Temblando Y no de frío De miedo Onceavo paso Ahí está lo que Tanto culero Reclama y pide A veces quieres Tener contacto Consciente con Dios Pero no meditas Y por impulso Y por impulso Y por locura temporal Eso no funciona Contacta Con Dios Como se debe Medita las cosas Analiza Concientiza Y la pista Es tuya La oración Es muy buena Padrinos Espero que Cada noche Lejos de llegar A pelear Que está mal Puesto en tu casa Ponte Ponte a orar Antes de que Te metas a tu casa Sacúdete Güey Ya tres rincos Como loco Ahí Tenga la pinche Basura Fuera Vas a ver El día que llegas A tu casa Y que llegas Hola Buenas noches A todos Junta más Se van a quedar Y decir ¿Qué pedo trae Está loco Ayer nos mentó La madre Y mira Voy a ir a hablar Con su padrino Su padrino Está peor El güey Entonces ahí está El pedazo De paraíso Que te ofrece El programa Y la oración Y la oración No es mentira El indulto No lo da Dedicarle Dedicarle dos horas A tu recuperación Pero si vienes A sufrir Calenturas ajenas Mejor no vengas Mano Cuiden al grupo Padrinazo C Mis padrinazos Mis sabios Cayosamas Mis padrinazos Sin fusil Que los Se van disfrazados De ramos A la hacienda Locos Puleros Que rescatando Al soldado Que perecinga Sin fumar Ah, no, no, no Que llegues Con pinche Turbante Calimán Vos deberías Con un turbante Y con capa Blanca Rija Serenidad Y paciencia Solines Ahorita Ahorita Va a llegar La perla Ahora Resulta Que ya eres Ostra Hijo De tu puta madre Maldito Calamardo De mierda Mis mujercitas Chulas Que Dios De las bendigas Son un amor Son un éxtasis No permitan Que cualquier pendejo Que se treta A las tribunas Les ponga etiquetas Es una dama Es toda una señora Es toda una mujerona Chica Porque he escuchado A cada puerco Hijo de toda Su puta madre Es pinche vieja puta Le digo Cállate Güey Porque tu madre Fue una mujer Y tú no sabes Lo que tuvo que hacer Para dar arte De tragar Hijo de tu puta madre Porque hasta eso Se prostituyó Para que tú tuvieras Que comer Para que tú tuvieras Donde Güey Poder dormir Hijo de tu chingada madre Ahora resulta Que porque te salió Mala llena ¿Quieres que todas Sean igual? No viejo Respeta a las mujeres Les guste o no Y ustedes Dense a respetar Madrina Así Ah porque luego También son bien Faltosas Y si no sabes Coger Enséñelo Como ya está dando Regalos en la hacienda Y a su marido No le puede dar uno Agarra de los orejotas Vente un bobeín A ver Cierra los ojos Se mueve Y no es corazón Güey Si sientes que brilla No es oro No lo vayas a querer Ir a empeñar Hijo de tu chingada Aunque te imputes Padrino Este soy yo Me divierto Lo siento por ti Que sufres Y más por lo que digo Y ya hago Güey ¿Tiene algún día requisito No padrino? Ya no pienso Como pensaba Ya no camino Como caminaba Ya estoy viejo Pero no cansado No estoy aturdido Tampoco frustrado Ya logré las cosas Y los objetivos Para los cuales Estaba preparada Mi vida viejo Y más por ustedes Pintos jóvenes Ponan unos buenos guerrerazos Güey No le falla al grupo No le falla a la hacienda ¿Eh? Tráigas un doceavo Pase el mensaje Porque da tristeza Que ya no traigan Un pinche doceavo Cuando dice el programa Que su vida depende De trabajar con otro Güey Ese es el salario Que le ofrecemos El trabajar con otro De cerca Porque de lejos No es conveniente Para sus intereses Aquí el único interesado Es usted cabrón Y si no me creen Vaya y viva la güey Ya después yo lo recojo De la mierda Soy experto Para sacar cagada De las coladeras Güey Ay Me puse a toda madre Y no andaba cargando a nadie Ya no ando cargando a nadie Y no de estilo de neno No te puedo meter A mis oraciones Porque no me has permitido Y no porque sea egoísta Tú sabes en dónde está Güey La parte opcional Porque es una opción Y si no me creen Ahí nos vamos a ver Con un tiempo Doceavo paso Palinazo Llegamos a la tesis No te vamos a dar un título No acabaste una carrera No te venían correteando Los talones eran de otro No los pises Ten cuidado por las patas No te vayas a tropezar Viejo La alegría de vivir La acción firme Con Vicente En todos los departamentos De su vida Onceavo capítulo Muy poco Nos veremos en la fraternidad Del espíritu En busca El destino feliz No los oigo En busca El destino feliz No están Y habrá padre no Con un chingo de energía Y ustedes están Parece que todos Le están viendo miedo No te está viendo El de al lado Él está metido En su pedo Y tú en el tuyo Muy poco Nos veremos En la fraternidad Del espíritu En busca Del destino feliz Que Dios Te guarde Y te conserve Hasta entonces Que Dios Bendiga A los locos